Muy buenos días y bienvenidos hoy a acompañarme para que recordemos, yo creo que es la palabra correcta, recordemos la vida y algunos de los hechos más importantes del emperador de los franceses del emperador Napoleón I. Les agradezco a todos estar aquí, muchas saludes a todos en Colombia, en todas partes en Colombia, en Perú, en Chile, en Panamá, en México, en Venezuela, en Europa, en Alemania, en España, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. En esta, yo no diría que es una celebración ni una conmemoración, hoy estamos viendo un debate en Francia muy interesante, porque hace 100 años, y nos lo recuerda hoy la prensa colombiana, hoy hace 100 años se celebró con mucha pompa, con mucha ceremonia, el centenario de la muerte de Napoleón, y hoy muy poco se ha hablado sobre Napoleón, hoy la prensa francesa tenía un poco como tratando de entender qué quería hacer el presidente Macron sobre ese aniversario. Lo quería celebrar, lo quería condenar, y esta mañana el presidente Macron fue y puso, o va a poner, todavía no sé si ya sucedió hoy, pero finalmente anunció el Palacio del Elicio, que iba a poner una ofrenda floral en la tumba de Napoleón, en los inválidos. Y esa es toda la ceremonia del día de hoy. Y eso nos muestra un poco la polarización del mundo, entre los que querían condenar a Napoleón y los que querían celebrar a Napoleón. Unas fuerzas más de derecha y unas fuerzas más de izquierda. Aquí no queremos simplemente ni celebrar, ni conmemorar, ni condenar. Creo que lo que nos corresponde a todos aquí es tratar de entender unos hechos y formar nuestra opinión. Como dijo un célebre senador norteamericano hace unos años, uno es dueño de sus opiniones, pero no es dueño de los hechos. Entonces lo que queremos tratar hoy es de revivir muy por encima, porque desafortunadamente en dos horas no nos cabe todo lo que hizo Napoleón y todas las cosas que en las que actuó, ni todas las batallas por las que pasó. No vamos a tener el tiempo para eso. No queremos que sea un rosario de batallas lo que vayamos a contar en este momento. Lo que queremos es simplemente, creo que estoy bien de sonido, sí. Sí me están oyendo bien, sí. Perfecto, gracias María, es muy amable. Entonces sin más preámbulos, vámonos entonces a mirar qué tenemos aquí de Napoleón. ¿Y cómo queremos entonces? Antes, primero me presento para quienes no me conocen, ya con muchos de ustedes hemos venido trabajando en muchos temas desde el año pasado, hicimos Inglaterra, este año nos hemos entretenido mucho con una historia de Nueva York y vamos a seguir haciendo otros temas de historia de Inglaterra, de historia de Estados Unidos, vamos a mirar historia de España, queremos mirar otros temas también. Pero nos parecía que esta era una oportunidad que muy pocas veces se presenta un bicentenario de esta naturaleza y por eso queríamos aprovechar el día de hoy para hablar de Napoleón, para hablar de Napoleón. No soy un historiador, tengo un máster en historia económica, lo cual me da unos fundamentos de exploración histórica, de investigación histórica, pero la verdad es que nunca los he aprovechado. Me gusta más ser un apasionado de la historia, de contar la historia, de leerla, de disfrutarla, de analizarla y es un poco lo que quiero transmitirles a ustedes y de alguna manera uno en la medida en que va leyendo y va aprendiendo, pues se forma una opinión y puede también ayudar a transmitir a esa opinión. Pero lo que me interesa sobre todo es poder transmitir unos hechos de cosas que estamos viendo y que se están presentando. Como es tradicional en todas las clases mías, yo siempre arranco con unas recomendaciones de libros, de películas, de serie de televisión. Y si me pongo a recorrer todos los libros que hay sobre Napoleón, no terminamos en dos horas. Hay más libros de Napoleón que libros, que batallas, que toda esa serie de cosas. Entonces, los clásicos, digamos, hay muchos libros clásicos. El de Emil Ludwig es una de las grandes biografías, uno de los grandes biógrafos. Cualquier biografía escrita por Emil Ludwig es maravillosa. Este historiador inglés, Vincent Cronin, también tiene una biografía como alrededor de los años 50. Y es una muy buena biografía. Este otro francés, Alan Shum, también tiene otra buena biografía. Y yo me quiero concentrar más que todo en en estas dos que han sido que han sido, digamos, el debate en el mundo, por lo menos en el mundo anglosajón. Los franceses, pero yo no hablo francés, entonces los franceses han tenido también su serie de largos libros sobre Napoleón. Unos a favor, otros en contra. Pero yo me he concentrado mucho más en el mundo, en el mundo anglófilo. Y ahí estos dos libros sobre los cuales yo he venido trabajando y sobre los cuales me leí para hacer esta charla el día de hoy. Este de un historiador inglés, Andrew Roberts, que se ha pasado los últimos 10 años insistiendo a que Napoleón tienen que darle el mismo título que le dieron a Catalina, la grande, a Pedro, el grande, y que Napoleón debe llamarse el grande. De hecho, la reedición de este libro en inglés se llama Napoleon the Great. Y todos son los argumentos de por qué Napoleón debe ser Napoleón el grande. El libro se consigue en las librerías en Bogotá. Este es un libro, está en español también. Es un libro muy a favor de Napoleón, demasiado exagerado a favor de Napoleón, pero pues cada uno tiene que tomar sus decisiones si le gusta o no le gusta las posiciones de Napoleón. Y el segundo libro es de otro historiador inglés también, Adam Samoisky. Y Samoisky que ha escrito, Samoisky es polaco, de hecho es un noble polaco, de familia de toda la nobleza polaca. Es un conde. Vive en Inglaterra, es un historiador inglés, él se considera naturalmente mucho más inglés, pero ha escrito mucha historia de Polonia, ha escrito muchas historias de polacos, una biografía de Paderewski, una biografía de Chopin, ha escrito mucho sobre Polonia, ha escrito sobre el Congreso de Viena y mucho sobre Napoleón. Y ya tiene esta biografía muy buena, que es como la posición contraria a la que tiene Roberts en su otro libro. Es decir, mientras Roberts nos dice Napoleón era el grande, este nos dice, ojo que Napoleón no era tan bueno como lo dicen, ojo que Napoleón no era tan bueno. Y realmente uno para formarse una opinión debe tener los dos lados, debe ser tener los dos lados, el lado a favor y el lado en contra, para tratar de entender qué es realmente lo que hay detrás de este hombre. En series de televisión hay esta que es muy buena, que es con Cristian Clavier como Napoleón y Gerard Depardieu como Fouché, Isabela Rossellini como Josefina y John Malkovich como Tallerán. Muy buena, está en YouTube, sin letreros, está en inglés. Es un inglés a veces complejo de entender porque todas las películas de Napoleón les da porque Napoleón tiene que hablar en francés y en francés malo. O sea, hablan en inglés, con un inglés en acento francés, pero con acento medio corso, medio italiano. Entonces es realmente un poco difícil de entender. La segunda es una película que fue muy famosa en los años 50, o en 60, perdón, que es Waterloo, en el cual está Orson Welles, Christopher Plummer, también está en la película. Es una muy buena película, pero específicamente sobre el tema de Waterloo. Es la batalla de Waterloo. Es de esos clásicos del cine, clásicos de Hollywood, que vale la pena volver a ver. Y la otra es una serie de televisión más documental que actual. Muy buena, realmente recomiendo verla. Son cuatro capítulos narrada por David McCullough. Y son cuatro capítulos donde está toda la vida de Napoleón. Está en YouTube, gratis, naturalmente. Y es en cuatro capítulos, tres horas, cuatro horas más o menos, todo un recuento de la vida de Napoleón, con entrevistas a historiadores, con entrevistas a diferentes politólogos y expertos en temas militares que analizan su vida. Entonces, hechos esos temas, arranquemos entonces a mirar. Hoy, hace 200 años, murió Napoleón Bonaporte en la isla de Santa Elena. Fue el hombre más poderoso que tuvo Europa. Entre 1799 y 1812, reinó sobre 60 millones de habitantes. Nadie en Europa había tenido más poder que él. Ni César había tenido tanto poder en las épocas de Roma. Era el hombre más poderoso que había tenido Europa. 47 batallas ganó, 7 batallas empató, 7 batallas perdió. No era un mal récord. 60 batallas de las cuales ganan 47. Era un gran militar, un gran militar temido por muchos, respetado por otros, admirado por otros, odiado por otros. En fin, generó toda clase de cosas. Pero algo tuvo que haber hecho este hombre para que después de haber sido el hombre más poderoso de Europa, el hombre más fuerte de Europa y más rápidamente más fuerte, hubiera generado tantas enemistades que lo llevó a morir solo. Hablando hoy, hace 200 años, en esta isla de Santa Elena, que es exactamente en el fin del mundo. Porque a nadie se le podía ocurrir que existiera un sitio más lejano en el mundo que la isla de Santa Elena. La isla de Santa Elena es este punto rojo que está ahí debajo de las islas Ascensión, que era un fuerte militar de los ingleses, básicamente porque como no existía el canal del Suez, tenían que bajar los barcos de alguna manera de Inglaterra hacia la India y dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza en África. Entonces era una estación donde los barcos paraban y había zonas de alimentación, tanqueaban los barcos, etcétera, etcétera. Entonces era un fuerte para eso. Y ya lo habían usado como cárcel, porque no es que Napoleón lo inaugurara como cárcel. Lo habían usado como cárcel y de hecho en algún momento se contempló, antes de que Napoleón hubiera ido a otra isla más, que a la isla de Elba, contemplaron llevarlo a la isla de Santa Elena. La isla de Santa Elena no se escapa nadie. De allá no se puede salir. De hecho tiene un aeropuerto muy pequeño, construido creo que hace unos 40, 50 años, en lo cual muy poco se usa porque los vientos no dejan aterrizar. El que quiere ir a Santa Elena tiene que tomar un barco desde Cape Town y esos son días y días. Hay unos documentales que vi en YouTube ahora del cónsul honorario francés en Santa Elena que va con frecuencia a Europa y tiene que tomar un barco que demora creo que siete días hasta Santa Elena y de ahí tomar avión a París. En fin, no se escapa nadie. Pero algo tuvo que haber hecho este señor para que decidieran encerrarlo seis años en esta isla, aislado de la humanidad y custodiado de 2.500 soldados. 2.500 soldados custodiando un hombre que no podía volarse, que tenía escuadrones militares de todos los países que lo habían vencido. Le hace toda Europa menos Francia, toda Europa menos Francia, tenían militares observándolo en la isla de Santa Elena que tenía barcos que daban vuelta día y noche por la isla para evitar que se volaran. Algo terrible tenía que haber hecho este señor para que generara ese odio y ese miedo que le tenían a Napoleón. Napoleón, vamos a verlo ahora, va a terminar sus días en esta casa, Longwood House, en la isla de Santa Elena, donde estuvo, como les dije, custodiado por 2.500 soldados. Tenía unas condiciones de vida muy buenas porque a él le permitieron llevar su médico, que era un inglés, perdón, un irlandés, O'Brien, que escribe después las memorias, que escribe unas memorias fascinantes sobre lo que fue Napoleón. Fue con su asistente, que era el conde Emanuel de las Casas, y Emanuel de las Casas escribe el memorial de las Casas, que es tal vez el libro más famoso que se llama el memorial de Santa Elena. Va acompañado de su chef, va acompañado de su ballet, lleva inclusive un pastelero para que le haga sus postres favoritos, lleva un repostero, que el repostero no es el de los postres, sino el repostero es el que le custodiaba los objetos de plata, los objetos, la vajilla de plata, que era el repostero que llevaba Napoleón. Es decir, no es que estuviera solo en estas cosas, pero esto es un hombre que va a estar acostumbrado a haber gobernado sobre 60 millones de personas en el continente más importante del mundo en ese momento, y que de un momento a otro queda confinado simplemente a que su vida es a pasearse en compañía siempre de algunos militares, porque no puede pasearse solo por la isla. A dar vuelta por la isla, a hacerse amigo de la gente, a conversar con los locales, a establecer una relación de una conversación muy sencilla, una conversación muy chichat con los habitantes de la isla, y dedicarse a un tema que lo apasionó mucho, que fue la jardinería. Napoleón va a terminar convirtiéndose en jardinero y un apasionado de la jardinería durante esa época. Y va también a redactar sus memorias, que se las va a dictar al conde de las Casas, a Emanuel de las Casas, que le va a dictar sus memorias en el que ya mencioné el memorial de Santa Elena. Un par de meses antes del 5 de mayo de 1821, Napoleón empieza a sospechar que se está sintiendo mal. Perdón acá. Que se está sintiendo mal y que probablemente tiene la misma enfermedad de su padre, que muere de cáncer de estómago. Y Napoleón muere el 5 de mayo de 1821. Algunos creen, y ese debate se ha dado durante mucho tiempo, porque fue envenenado por los ingleses. Ya finalmente se hizo un examen de DNA mucho tiempo después y se concluyó que no había sido envenenado por los ingleses. Napoleón muere. Entre esas yo creo que muere mucho de aburrimiento, después de haber sido el hombre más importante del mundo en su momento, de que no tenía mucho que hacer en esta isla, porque tampoco podía gobernar, que era lo que a él le gustaba hacer. Sus ceremonias fúnebres van a ser una ceremonia muy sencilla, en la isla donde va a ser enterrado, donde ni siquiera en la lápida le pusieron, le pudieron dejar poner, simplemente decía Napoleón Bonaparte. Algunos querían ponerle general, los ingleses no permitieron, emperador no pudieron ponerle, emperador de los franceses. Los ingleses no permitieron ponerle absolutamente nada de eso. Algo tuvo que haber hecho Napoleón para haber generado todo este susto, para haber generado todo este temor, para haber generado ese susto de que en algún momento se iba a volar y que inclusive estando ya muerto, su vito podía ser mucho más grande y generar un desorden en Francia. Los franceses no quisieron, el rey Luis XVIII en ese momento no quiso que se llevaran sus cenizas o su cadáver a ser enterrado en París y solamente muchos años después, en 1840, el rey Luis Felipe es el que permite el regreso, que se le da un entierro en París en 1840 de unas magnitudes muy grandes. Es muy interesante ese proceso de los franceses que tienen en 1840 esta ceremonia que ustedes ven acá, que fue el entierro de Napoleón en su tumba de los inválidos en 1840. A la ceremonia de hoy hace 100 años que nos cuenta el tiempo de hoy, el periódico El Tiempo, el principal periódico de Bogotá, tiene hoy un recuento de lo que dice la prensa de hoy hace 100 años, pero no dice nada hoy sobre Napoleón, solamente lo de hace 100 años, que recuerdo a la ceremonia en el Arco del Triunfo, en la cual estuvieron presentes Petain y el general Foch, y estuvieron presentes todos ellos y el presidente de Francia en una gran manifestación. Y hoy, en silencio total, en silencio total, hay simplemente una ofrenda floral en los inválidos por parte del presidente de Francia. Hay un tema de que se ha revisitado Napoleón completamente. Hay un tema de que los seres humanos hemos adquirido una conciencia política diferente que nos permite juzgar y tumbar estatuas de una manera diferente y que ya no estamos dispuestos a aceptar que los grandes hombres de nuestras patrias, de nuestros países, fueron tan grandes sino que tienen errores y vamos a empezar a tumbar todas esas, a tumbar todas esas estatuas. Ese proceso es fascinante. Hay un proceso que se da hace unos 20 años, que empieza en Francia hace unos 20 años, que es que se empiezan a publicar una correspondencia de Napoleón, una correspondencia que no se conocía, y con base en eso es que todos estos, como los dos libros que les acabo de mostrar y muchos otros que se han publicado especialmente en Francia, ¿tienen una nueva visión? No, realmente no tienen una nueva visión. No ha cambiado mucho sobre lo que se pensaba de Napoleón. El debate es si Napoleón fue el gran modernizador, el gran reformador, el hombre que salvó a Francia, el hombre que intentó unir a Europa o si fue el déspota, el tirano, el esclavista, el misógeno, el racista. ¿Cuál de los dos visiones es esa? Y la que ha evolucionado es la visión de los seres humanos en la manera en que está juzgando a los grandes líderes, a los grandes hombres de la historia. Pero algo tuvo que haber hecho Napoleón, que es lo que queremos intentar en estas hora y media que tenemos para analizar a Napoleón. Miremos primero porque todas las biografías de Napoleón arrancan diciendo el 15 de agosto en Ayaxio nació Napoleón y yo quiero más que remontarme a las cosas básicas de Napoleón es entender cuál era el mundo al cual había llegado Napoleón, cómo era esa Europa en 1769, qué estaba pasando en 1769 y especialmente el proceso entre 1769 y 1793 cuando Napoleón es un general del ejército francés. Durante esos 24 años qué es lo que forma su espíritu, su carácter, qué es lo que lo lleva a hacer todas las cosas que hizo en su momento Napoleón. Entonces, primero en 1769 su casa natal que nace en Córcega, ya vamos a mirar Córcega que es porque en 1769 Córcega es parte de Francia porque hay libros que dicen que es que Napoleón no fue francés, Napoleón nació siendo francés, que no se sintiera francés eso es otro tema pero nace en territorio francés porque Córcega desde 1768 era parte de Francia. Génova, la República de Génova se lo había cedido. Francia está en una situación muy particular, Francia acaba de perder todas sus colonias en América en la guerra de los siete años, en la guerra francoamericano que va entre 1756 y 1763. En esa guerra Francia pierde todas sus colonias en América y casi todas en el Caribe, casi todas en el Caribe. Francia está en necesidad de reubicarse, Francia tiene necesidad de empezar a mirar otros frentes como colonias. Para Napoleón va a ser claro después ese tema porque él va a ser parte de ese replanteamiento y va a ser parte también de ese replanteamiento estratégico de las fronteras de Francia y es un poco además pensarse si queremos solamente nuestro territorio europeo o si queremos aprovechar y movernos en otras esferas, hacia dónde queremos irnos, hacia el Asia, hacia el Mediterráneo y esa quedada de Córcega en 1768 es parte de ese inicio de Francia de tratar de entender unas nuevas fronteras. Francia está en una situación económica muy difícil. La guerra francoamericana le costó una gran cantidad de plata y le va a costar más adelante en 1776 una gran cantidad de plata a ayudarle a los americanos a su independencia y esa catástrofe económica es la que nos va a llevar a la revolución francesa en 1789 en la que vamos a empatar con la historia de Napoleón porque Napoleón va a llegar a la revolución francesa y Napoleón va a terminar entre comillas la revolución francesa o por lo menos a darle otra cara a la revolución francesa. Acabamos entonces de pasar esa situación en Francia y el gran líder aparte de Francia Inglaterra Inglaterra está también de alguna manera en una situación complicada Inglaterra está mirando qué es lo que está pasando con su principal colonia que es la colonia de los Estados Unidos las 13 colonias en los Estados Unidos que no está nada bien esa situación que pocos años después va a empezar sus guerras de independencia y la va a perder entonces los americanos están mucho más perdón los ingleses están mucho más concentrados en mirar qué es lo que está pasando allá los ingleses no son muy dados a meterse a los conflictos en el continente aportando tropas a los ingleses les ha fascinado y les fascinó siempre durante esos años alborotar el avispero saber que alguien prendía la mecha y ellos inclusive daban plata pero ellos no mandaban tropas fácilmente no siempre mandaban tropas fueron tropas importantes que tuvieron en la guerra de la sucesión española en la guerra de la sucesión austraca pero ellos en términos generales y durante las guerras napoleónicas van a ser muy particulares en que ellos no se van a meter con tropas van a ser finalmente pues la última de las batallas napoleónicas van a ser el gran triunfador porque en ese momento sí despliegan toda la fuerza de su ejército y adicionalmente porque Inglaterra era un país mucho más de mar que de tierra era un país mucho más de armada que de infantería entonces se caracterizaba más por ser una fuerza militar en los mares más que en tierra donde Francia era el dominante y después de la guerra de sucesión austriaca que fue en 1748 esa guerra de sucesión austriaca lo que hace es que genera dos importantes fuerzas en el continente europeo que son Austria y Prusia Prusia que no existía como una gran fuerza militar Prusia empieza a nacer en 1748 y va a ser una fuerza importante contra Napoleón en algunos momentos o para Napoleón Prusia va a jugar un papel un poco difícil en todas estas guerras napoleónicas que vamos a ver porque no sabe cómo es ese rol internacional y porque está rodeado de Austria por un lado porque está rodeado de Rusia por otro lado porque tiene intereses con los ingleses y va a jugar en las guerras napoleónicas un papel que se usaba mucho en Europa que era estar en una guerra estoy un año con esto y después me cambio de equipo y ahora soy amigo de los otros y dan vueltas y por eso en las diferentes coaliciones en las siete coaliciones que se hicieron contra Napoleón Prusia a veces está a veces está de un lado a veces está del otro lado entonces en Austria está eso con un tema adicional que tiene Austria que es que en ese momento el rey de España el rey en 1769 es Luis XV va a venir Luis XVI y Luis XVI está casado con la hija del emperador y eso marca un tema diferente en las relaciones las relaciones de familia son muy importantes en la historia de Europa porque finalmente las familias reales las familias reales se hacen es para satisfacer alianzas políticas y eso es lo que hicieron y lo que va a volver a hacer porque Napoleón va a repetir lo mismo de Luis XVI al casarse con una austriaca y el otro importante poder que teníamos aquí que se empieza a conformar es Rusia Rusia había sido un pequeño jugador en épocas de Pedro el Grande digamos que Rusia Rusia en épocas de Pedro había mirado más hacia arriba hacia el Báltico pero Catalina tiene otra visión Catalina tiene una visión Catalina la Grande tiene una visión de entrar al continente y especialmente por abajo ya no por arriba como Pedro jugó mucho en el Báltico Catalina quiere jugar por el centro y es donde se va a enfrentar con el Imperio Otomano y era el otro gran jugador que era el Imperio Otomano el Imperio Otomano desde 1683 cuando hacen su intento de invadir Viena desde 1683 todos en Europa están sentados esperando a ver en qué momento se va a caer el Imperio Otomano The Sick Man of Europe el hombre enfermo de Europa lo llamaban desde ese momento y la verdad es que duró casi 300 años más porque el Imperio Otomano se acaba al final de la Primera Guerra Mundial en 1918 mientras tanto el Imperio Otomano tuvo siempre de alguna manera una fuerza importante pero siempre se desconoció pero el Imperio Otomano tenía aquí un papel muy importante porque sobre todo si se llegara a caer el Imperio Otomano lo único que no querían era que ningún país se quedara por fuera de la repartición de los restos del Imperio Otomano entonces cualquier movimiento del Imperio Otomano era muy importante para poder analizar qué estaba sucediendo en Italia y España España pues España siempre está ahí pero es que hay veces que Europa Europa termina en los Pirineos Europa no llega Europa no llega muchas veces hasta esa parte de España y España en ese momento está Carlos III en el trono después vamos a tener un momento de desorden muy grande en España cuando enfoque Napoleón que es cuando esté cuando esté Carlos IV y el desorden que tiene Carlos IV de desgobierno completo que Napoleón lo va a aprovechar entonces esta es la Europa en que nace Napoleón con un tema muy importante que van a hacer intelectualmente en Europa que es que va a empezar la Ilustración y la Ilustración va a cambiar la manera de ver la vida la manera de interrelacionarse los seres humanos y de interrelacionarse con la naturaleza y esos factores van a cambiar y Napoleón van a ser en la Ilustración y Napoleón va a ser un jugador de la Ilustración y Napoleón se va a vender como un hombre de la Ilustración yo personalmente creo que Napoleón más que ser un hombre de la Ilustración sabe que hay que jugar con la Ilustración sabe que hay que dárselas de Ilustrar es un poco como el político hoy en día que uno ve que habla del medio ambiente nuestro compromiso con el medio ambiente la verdad lo tiene sin cuidado el tema del medio ambiente pero le parece que es políticamente correcto hablar del medio ambiente y eso es un poco lo que Napoleón va a aprovechar pero es que la cuna de Napoleón es Córcega y Córcega es una de las cunas de la Córcega es una de las cunas de la Ilustración esta es Córcega una isla en el Mediterráneo que es propiedad de pongamos aquí perdón un segundo aquí está Córcega estaba Córcega ya me estoy adelantando en todo aquí está Córcega y Córcega era hasta 1768 parte de la República de Geno toda esta parte de aquí va a ser una parte muy importante para Napoleón toda esta parte donde está aquí Niza donde está el pie de monte el pie de monte toda esta parte que está acá porque Napoleón va a tener el sector acá Italia era bastante suelto bastante Italia estaba bastante dividido en 80 mil diferentes repúblicas condados los papas estaban en esta parte en el centro los papas fueron un factor para el cual Italia no pudiera integrarse geográficamente integrarse territorialmente Córcega le debe Córcega Génova perdón le debe una gran cantidad de plata a Francia y decide en 1768 entregársela a los franceses en parte de pago de sus deudas pero el pueblo de Córcega los Corsos eran mucho más italianos que genoveses o eran mucho más italianos y por italiano me refiero yo mucho más hacia la parte de lo que es la bota italiana que la parte del pie de monte donde estaba Génova y ciertamente no se sienten franceses ciertamente no se sienten franceses y en 1768 cuando se da ese paso a Córcega de Córcega a Francia ya habían tenido un movimiento de independencia en 1755 que la quiero destacar acá porque es muy importante porque Napoleón van a ser sobre esta constitución que es la constitución de Córcega en 1755 que es la primera constitución en el mundo que se da bajo la ilustración de hecho esta constitución la redacta es Rousseau uno de los padres de la ilustración Rousseau tiene esta constitución que es todo el tema de aquí están los derechos del hombre aquí está toda esa parte de ese contrato social de Rousseau asociado acá entonces para mí es muy importante entender esto porque Napoleón va a jugar con este tema de la ilustración él va a ser un ilustrado en un momento en que estaba de moda ser ilustrado la familia de Napoleón era una familia lo que llamarían nobles menores nobles menores es decir lo que llamarían pobres pero de buena familia pobres pero de buena familia con unos antecedentes con unos antecedentes nobiliarios italianos los Buonaparte Napoleón fue Buonaparte Napoleón después se cambia el nombre él es Buonaparte y su padre Carlo Buonaparte corso como su madre Leticia Ramolino se casan pero Carlo tiene muy claro que la familia para qué es y esto es de los segundos temas que quiero enfatizar porque esto va a calar mucho sobre la personalidad de Napoleón la familia para Napoleón era como para todos los italianos un clan las familias uno se movía en familia uno actuaba en familia todas las cosas se hacían en familia y ese sí que lo va a tener claro Napoleón de eso no hay discusión alguna él va a gobernar él va a reinar es en familia pero la familia tiene que hacer sacrificios y Buonaparte Carlo papá Carlo era un arribista total Carlo lo que le gustaba era el dinero el poder el codearse en los grandes ambientes sociales políticos militares él jugaba eso y eso era lo que le encantaba y eso es lo otro que ve Napoleón Napoleón ve ese arribismo de su padre y se lo va a condenar mucho más adelante pero Napoleón es una arribista también ellos son unos parvenius unos advenedizos y Napoleón le va a condenar mucho a su padre ese juego que tiene del arribismo social de esas consideraciones sociales que tenía su madre Leticia doña Leticia es una mujer muy bonita muy bonita y se tomaba sus licencias en el matrimonio y a Carlo no le importaba siempre y cuando eso le implicara que eso era en bien de la familia y que la familia podía moverse socialmente hacia adelante y eso es efectivamente lo que sucede eso es efectivamente lo que sucede en 1755 en 1755 hay todo un movimiento de independencia encabezado por un señor que era Pascual Paoli un gran nacionalista que hace la revolución y el nacionalismo y la independencia de Córsega en 1768 esa parte se pierde Paoli se regresa se va a Inglaterra exiliado y mandan los franceses un gobernador Marbeuf el señor Marbeuf y Marbeuf es el hombre militar más importante que hay el francés más importante que hay en Córsega y Marbeuf se enreda con doña Leticia y a Carlo no le importa ese tema porque Carlo va a recibir a cambio de eso unas prebendas importantes y lo van a mandar y lo van a mandar a que vaya a ser el representante de Córsega en las asambleas y en toda la serie de cosas que hay y en París y Versalles y eso para Carlo le gustaba mucho más que estar ahí entonces Napoleón de hecho Napoleón en algún momento en alguna de sus batallas una noche sentado conversando con sus militares él dice que él cree que es hijo de Marbeuf y no de Carlo Bonaparte y eso le costó a Napoleón mucho trabajo porque lo van a decir siempre que es un bastardo que no van a querer que sea un Bonaparte sino que es un hijo de otro señor que no era su padre y esos son temas importantes que Napoleón va a tener ahí siempre en su cabeza Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino se casaron y tienen un hijo el primero que es José José Bonaparte va a ser el hermano mayor y el segundo es Napoleón que nace el 15 de agosto de 1769 Doña Leticia va a tener 12 hijos de las cuales sobreviven 8 y los 8 fueron importantes fueron importantes por Napoleón si no hubieran sido hermanos de Napoleón yo creo que no hubieran tenido ninguna importancia ninguno se destacaba por sí solo por ser un hombre inteligente o una mujer inteligente los hombres eran como su papá un poco medarribistas tenían unas pretensiones importantes y las mujeres le parecían a su mamá eran bastante se daban sus licencias en sus matrimonios y tenían unas vidas que al mismo Napoleón le preocupaba porque les parecía que eran un poco desordenadas las vidas de sus hermanos Napoleón no habla francés los Corso hablan Corso que es un idioma muy similar al italiano pero no hablan francés pero no hablan francés en 1768 como les dije entonces la llegada de Marbev los aferes de doña Leticia con Marbev Carlos de la Paz allá y tienen muy claro que quieren hacer con sus hijos y como muchas de estas familias italianas el mayor de sus hijos debe ser para la iglesia y el segundo de los hijos debe ser para el ejército eso era absolutamente claro entonces costear la educación del mayor de sus hijos José no era difícil porque era golpear en las puertas de un seminario a que recibieran su hijo el tema militar era mucho más complicado porque la escuela militar en Francia era para los nobles los nobles eran los militares los nobles eran los militares y las escuelas militares eran para él entonces lo siguiente que tiene que ver Napoleón cuando quiere llegar a la escuela cuando llega efectivamente a la escuela militar de Brienne en Francia en 1779 con 10 años es que su padre tiene que gastarse una gran cantidad de tiempo por todos lados consiguiendo que le den credenciales de nobleza buscando a credenciales buscando credenciales y buscando que se le reconozca un título de nobleza que no lo tenía que no lo tenía pero él buscaba eso y buscaba cómo lograba tener esos títulos nobiliarios porque si tenía esos títulos nobiliarios podían darle la beca para poder entrar a la escuela militar y eso va a marcar a Napoleón también ver esa angustia de su padre tratando de conseguir un dinero para mostrar unas credenciales sociales y unas credenciales nobiliarias que no tenía y eso marca Napoleón y eso marca Napoleón y Napoleón entra a esta escuela militar en Francia en 1779 y va a ser un niño muy diferente a los demás y ustedes lo ven en esta lámina que está aquí a Napoleón no lo querían con Napoleón se burlaban Napoleón le hicieron todo el bullying que le harían a un niño al niño más bulleado de un colegio se lo hacían a Napoleón primero porque Napoleón tenía un color de piel que no era tan blanco tan blanco como todos los franceses era un poquito más oscuro era un poquito más oscuro dicen que era un poco como verde oliva como verde oliva era el color de Napoleón segundo hablaban un idioma rarísimo un acento rarísimo no hablaba el francés un francés italianizado corzo en fin era una cosa rarísima entonces no se entendía muy bien lo que hablaba tercero era pobre y todo el mundo sabía que Napoleón era un becado en la escuela militar era pobre y los demás eran ricos eran nobles y empieza esa lucha de clases que Napoleón la va a tener tan clara la va a tener siempre va a ser también Napoleón bullying le van a hacer bullying porque era el más chiquito del curso era el más chiquito y ese debate de la estatura de Napoleón sí que ha dado vueltas en el mundo si era chiquito si no era chiquito ya lo vamos a ver cuando entra a la escuela militar más adelante en París el registro de la entrada al colegio a la escuela militar en París al alcohol militar dice que mide 1 con 48 hoy los pro napoleones como nuestro amigo Andrew Roberts acá dice que no que es que usaban unos metros diferentes y que los franceses miraban diferente y que no que eso no era así que Napoleón no era tan chiquito yo no tengo ni idea yo pues he sido más del tamaño de Napoleón que del tamaño de George Washington entonces salgo a la defensa de Napoleón en ese sentido pero en el colegio le hacían el bullying porque era el chiquito del curso y hacían bullying también porque su papá parecía visitarlo y su papá que era en ese arribismo inmenso que tenía don Carlo Bonaparte aparecía vestido con unas túnicas y unas pelucas y una cantidad de zapatos y una cantidad de cosas que a todo el mundo le parecía estrambótico hasta los mismos nobles franceses les parecía que el señor exageraba exageraba la elegancia y su arribismo entonces se le burlaban a Napoleón de eso Napoleón pasó momentos muy difíciles en el colegio cuando Napoleón va a ser el emperador de los franceses algunos de sus compañeros de colegio van a aparecer después y le van a decir a Napoleón acuérdese que usted y yo fuimos compañeros Napoleón desconoce esa época no quiere saber de ninguno de sus compañeros de colegio y no tiene amistad con ninguno de ellos y no tuvo amistad con ninguno de ellos después Napoleón va a pasar al Ecole Militaire en París en 1784 que es cuando aparece registrado que tiene 1 con 48 de estatura en el Ecole Militaire se va a dedicar a estudiar y es consejica a leer y uno puede decir lo que quiera de Napoleón pero Napoleón fue el hombre más trabajador y más estudioso y aquí leyó y leyó y leyó y leyó a Voltaire y leyó a Rousseau y se leyó a los grandes clásicos y se leyó a Plutarco y se leyó sobre César y le daba vuelta sobre Alejandro Magno se leyó sobre todos los grandes hombres sobre todos los grandes hombres es decir Napoleón era un hombre ilustrado era un hombre ilustrado y era un hombre leído culto una conversación con Napoleón era una conversación muy agradable porque se sentaba por las noches en sus batallas a conversar con todos sus militares y era un hombre que sabía de todos los temas era un gran conversador en ese tiempo y todo eso lo va aprendiendo acá como les decía el tema de la estatura de Napoleón pues era un debate que había muy grande porque Napoleón era muy pequeño pero dicen que también le magnificaban eso los franceses pronapoleonistas y los ingleses pronapoleonistas pronapartistas dicen que el tema es que la prensa inglesa ridiculizaba el tamaño de Napoleón para hacerlo ver como un enemigo inferior y por eso todas las caricaturas que son muchas y muy divertidas el año pasado hice una clase sobre Napoleón vista desde Inglaterra y lo hice exclusivamente con caricaturas solo con caricaturas de Gilroy que era el gran caricaturista de la época que se burló de Napoleón porque los ingleses estuvieron durante mucho tiempo quietos sentados en la puerta esperando en qué momento los iba a invadir Napoleón entonces dicen que era que los ingleses se tomaron esto de ponerlo chiquito para hacerlo ridiculizar y para verlo como un enemigo inferior yo la verdad no creo porque el otro enemigo que tenían ellos era George Washington George Washington me dio 1,90 y yo no he visto una sola caricatura de los ingleses ridiculizando el tamaño de George Washington yo sí creo que era bajito y eso ni le quita ni le pone y eso ni le quita ni le pone y yo creo que de todos los temas y de todas estas cosas que estoy hablándoles a ustedes que marcaron ese carácter del pequeño Napoleón perdón del Napoleón joven para no decir el pequeño Napoleón que marcaron el carácter de ese Napoleón joven el que menos le afectó fue el tema de la estatura de pronto yo estoy solidarizándome con Napoleón por eso y no me parece que sea un tema grave pero la verdad yo creo que Napoleón ese fue el tema que superó su tema de pobreza no su tema de falta de alcurnia no su tema de no ser francés totalmente no ese tema sí lo afectó muchísimo el tema de sentirse en una condición social y económica diferente sí lo afectó sí lo afectó no el tema de la estatal volvamos a la escuela militar y Napoleón estando en la escuela militar dice que quiere ir a la armada y es lo que le gusta es la armada y de hecho estando en Córcega quiere trabajar en la armada y los ingleses que eran el dueño del Mediterráneo él quiere trabajar es con los ingleses en el Mediterráneo los ingleses le hacen saber que no que no les interesa y de hecho ahí nace parte de ese odio que Napoleón siempre tuvo contra Inglaterra entonces la armada era lo que él quería y sobre todo porque la armada en épocas de paz que era lo que estaba pasando en este momento en 1784 hay una paz relativamente tranquila en Europa cosa que no sucedía mucho y durante esos años pues la armada no jugaba un papel muy importante entonces Napoleón quería ir allá porque era un momento donde le permitía rápidos ascensos tenía permisos para poder ir a Córcega a ver a su familia en Córcega y va a también tener unos temas de ascensos económicos y ascensos sociales importantes no lo logra y termina yendo a la FER que era una escuela de artillería era la parte de artillería y termina entonces siendo un gran comandante de artillería en ese momento aquí en esta época como estamos en paz Napoleón tiene muchos permisos para poder ir a su tierra a Córcega visitar a su familia y enterarse qué es lo que está pasando en Córcega en ese momento lo van a trasladar a Uxón en 1788 que era muy cerca sigue siendo parte del EFER pero lo van a trasladar allá y allá va a estar en 1789 cuando se da la toma de la Bastilla con lo cual se declara oficialmente la revolución francesa y Napoleón entiende las implicaciones que esto tiene no para Francia Napoleón no se consideraba francés era francés pero no se consideraba francés Napoleón entiende que este es su momento de regresar a Córcega y buscar porque si hay un desorden en Francia buscar en ese momento que Ina Córcega se pueda independizar y Napoleón se va en ese momento para Córcega regresa a Córcega y a Córcega está regresando al mismo momento otro señor que es Pascuale Paoli Paoli había sido el gran el gran nacionalista el hombre que se redacta con Rousseau la constitución de Córcega en 1755 y que en 1768 cuando los franceses se quedan con la isla entonces Paoli se va para Inglaterra exilado y en 1789 con la revolución van a llegar los dos al tiempo Paoli que era el gran líder nacionalista que también pues era un poco arrogante y que sentía que no necesitaba nada y se va a encontrar con este niño que era un niño que tenía pues 20 años tenía exactamente Napoleón en 1789 que se siente que va a ser el gran líder que en ese momento se necesita y aquí menciono el otro punto importante que Napoleón va a adquirir en la escuela militar que es un concepto que yo creo yo no sé si ustedes me lo corrigen o me ayudan a entender que es un concepto que no está sino en Francia que es el concepto de la gloria la gloja ese tema de la gloria y lo más importante es alcanzar la gloria un militar tiene que alcanzar la gloria la gloria la gloria el concepto de la gloria yo lo que he estudiado en Inglaterra el concepto de la gloria no existe en el ejército inglés existe el concepto del honor pero el tema es la gloria yo tengo que alcanzar la gloria y eso Napoleón si lo va a marcar y eso Napoleón si lo va a marcar ese concepto de la gloria y esa llegada a Córcega lo que va a Napoleón es busca de la gloria y la gloria muchas veces es un tema de un concepto individual es un concepto subjetivo es un concepto egoísta yo alcanzo mi gloria así mi pueblo no alcanza la gloria de él se trata desde mi gloria no de la gloria de mi pueblo y ese concepto es muy francés está de hecho pues el concepto de la gloria está en el en el himno en el himno en la marselleza aparece el día de gloria el día de gloria entonces se van a enfrentar Paoli se van a enfrentar Paoli y Napoleón se van a enfrentar Paoli y Napoleón Paoli desprecia a Napoleón le parece que es un que es un niño malcriado de 20 años insuficiente que no tiene el conocimiento que no tiene la preparación y que Paoli por el contrario si tiene toda la preparación para eso Napoleón se declara como un jacobino Napoleón va a manejar el tema jacobino va a manejar los clubes jacobinos en Córcega y si uno rápidamente hace un recuento y tristemente no podemos hacer un recuento de la revolución francesa yo acabo de terminar un curso maravilloso 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 de la revolución francesa con un gran profesor que es Fernando Galindo un curso de 12 sesiones que tomé sobre la revolución francesa ustedes no se imaginan la maravilla del curso sobre la revolución francesa y uno cree que sabe muchas cosas de la revolución francesa y yo aprendí cantidades de cosas que no sabía y vi una visión diferente y una nueva manera de ver la revolución francesa y este concepto jacobino pues básicamente pongámoslo son derecha e izquierda los girondinos eran la derecha y los jacobinos eran la izquierda los jacobinos eran los que de todas formas querían que la realeza la monarquía no regresara después de 1789 que no regresara después de 1789 realmente se conforma más después es cuando cuando se quita la monarquía cuando se decapita al rey Luis XVI ahí es cuando nace ya digamos un concepto más en ese sentido pero se va a enfrentar a todos estos temas Napoleón y finalmente tiene una pequeña tarea militar en Córsica en la cual fracasa y en ese momento es que Paoli dice estos señores no sirven para nada y termina sacándolo y terminan sacando a toda la familia y sacando a toda la familia Napoleona a toda la familia Bonaparte terminan sacándola de la isla entonces Napoleón termina regresando a Francia en 1790 y 1780 1792 termina regresando en 1792 a los 23 años a entender que es lo que estaba pasando en Francia y a saber que ya no es Córsica que pierde que más o menos perdió su derecho a ser Córsica y que ahora lo que es es un francés ya le toca en ese momento la toma del Palacio de las Tullerías por los San Sculot en agosto de 1792 es decir cada vez el cerco hacia el rey está mucho más fuerte y Napoleón empieza a participar como es miembro del ejército en estos momentos acá se inicia se inicia en 1792 la guerra porque todas las familias europeas todas las familias reales europeas todas las casas monárquicas europeas decían si llegan a sacar a Luis XVI después nos sacan a nosotros que fue lo mismo que dijeron cuando sacaron a Carlos I en Inglaterra después vienen por cada uno de nosotros entonces le van a declararle la guerra a esta nueva etapa de la República Francesa aquí todavía estamos aquí hay una constitución hay una monarquía hay democracia hay república en fin aquí hay una mezcla de toda clase de cosas pero en todo caso va a haber un movimiento encabezado básicamente por Austria y por Prusia y van a empezar unas guerras y van a empezar unas guerras aquí importantes y este es el mapa que le va a tocar heredar a Napoleón más adelante con todas estas revoluciones que hay acá la primera de esas guerras se van a dar aquí cuando empiecen contra Austria y Prusia Prusia es la primera que va a invadir en 1792 un poco auspiciado por los austriacos que son los que van a tener el mayor interés sobre todo porque tienen a María Teresa tienen a María Teresa la esposa del rey Luis XVI la reina es austriaca entonces van a tener que defenderla acá y ahí empiezan unas divisiones muy grandes en el país en Francia van a empezar unas divisiones muy grandes entre quienes quieren que regrese la realeza quieren apoyar la realeza y los que no lo quieren entonces va a haber unos frentes aquí este fue un frente muy importante la bandé aquí está la gironda aquí está esta parte en Marseña Pulón en León toda esa parte son personas que se resisten mucho a los cambios y quieren regresar a la época normal la declaración de Pilnitz en agosto de 1791 era la que marcaba la entrada de los franceses la entrada de los austrias y la entrada de los de los prusianos que entraran a pelear con Francia a pelear contra Francia por respetar la realeza y por respetar los militares la monarquía eso va a terminar en que Luis XVI es llevado a la guillotina en enero 21 de 1793 y ahí si se arma un golpe muy grande porque se van a levantar una cantidad de pueblos especialmente en la Vendée y en el sur en Marsella en Toulon se van a levantar una serie de pueblos diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esta revolución nosotros queremos la realeza y le van a abrir la puerta si me regreso aquí al mapa perdón le van a abrir la puerta a muchas potencias extranjeras para que se tomen esos pueblos y les ayuden y les ayuden a defenderse de la revolución francesa entonces los ingleses van a meterse por acá los ingleses aprovechan esto felices los ingleses se van a meter por aquí los ingleses y los holandeses se van a meter por aquí y los ingleses y los españoles porque los españoles también están de ese lado se van a meter por aquí a Marsella y a Toulon entonces aquí si regreso Toulon 1793 Toulon 1793 está tomado por los españoles y por los ingleses y a Napoleón lo van a mandar un coronel del ejército a los 24 años lo van a mandar a Toulon no de primero pero sí de segundo tercero y unos militares bastante torpes estaban comandando las operaciones en Toulon y Napoleón un día les dice mire yo creo que la estrategia que ustedes están planteando no es yo creo que si uno observa la manera en que el puerto está aquí si nosotros nos paramos de este lado y atacamos aquí lo llevamos por aquí lo logramos acercar y les logramos dar un golpe de esta manera y lo sacamos a los militares jefes que eran básicamente dos dos cartó y duñomier cartó y ducomier eran los dos jefes de Napoleón en ese partido estamos tan perdidos aquí que ensayamos ensayan le dan a Napoleón la oportunidad y Napoleón gana y Napoleón saca a los ingleses y saca a los españoles de Toulon con lo cual es el gran héroe y es el gran triunfador y es el primer triunfo militar de Napoleón y aquí marca su carrera y Napoleón dice aquí y aquí en adelante yo ya me basto solito para ir hacia adelante todo esto Napoleón entonces es Napoleone Buonaparte porque todavía se sigue llamando Napoleone Buonaparte es un general del ejército a los 24 años y está en Toulon a los 24 años y es el gran héroe y es creo que la persona más arrogante que había está absolutamente convencido de que es Dios a los 24 años en ese momento está en Toulon su hermano que había entrado al ejército al monasterio pero ya se había salido porque quería el tema militar también está también como militar pero en Marsella Napoleone Napoleone Buonaparte va a viajar a Marsella que es al lado de Toulon se encuentra con su hermano y van a conocer a dos niñas muy bonitas que eran niñas de la mejor sociedad de Marsella que son las hermanas Julie y Desiree Clarie van a ser estas dos hermanas y se van a ennoviar los cuatro José Bonaparte nuestro famoso Pepe Botellas que nos traerá la historia de España más adelante se van a enamorar de Julie y Napoleón de Desiree y le promete todo le promete el cielo le promete que se van a casar toda esta niña enamoradísima se enamora completamente se enloquece de amor de Desiree por Napoleón Napoleón a los 24 años tenía muy poca experiencia con mujeres muy poca experiencia de hecho cuando estaba en la escuela militar y sus amigos le decían camine vámonos de fiesta las niñas en las calles en París Napoleón decía yo prefiero quedarme estudiando quedarme leyendo Napoleón no tenía una experiencia con mujeres y eso se lo han criticado bastante un tema de unas inseguridades muy grandes que Napoleón tenía hasta inseguridades en la relación con las mujeres y esta es la primera mujer que conoce Desiree y le promete matrimonio pero al día siguiente promete el matrimonio y le dice yo me tengo que ir para París porque me están llamando porque tengo que ir para algún otro lado tengo que empezar a moverme y Napoleón se olvida de Desiree y Desiree está absolutamente enamorada y convencida de que lo que quiere es casarse con Napoleón quiere casarse con Napoleón y entonces lo que va a suceder en ese momento es que Desiree va a conocer se va para París detrás de Napoleón y va a conocer a este oficial del ejército francés que es Jean Bernardot Bernardot es el otro oficial que tiene una relación complicada con Napoleón en este momento en algunos momentos de su vida y tienen varios desencuentros Napoleón y Bernadotte y Bernadotte termina enamorándose de Desiree no muy enamorada pero termina casándose pues finalmente tiene que casarse si no no se vería bien entonces termina casándose y yo creo que en el fondo le fue mejor a Desiree que a Josefina o a las otras o a María Luisa después las dos esposas de Napoleón porque Desiree termina casada con Bernadotte Bernadotte es un buen oficial del ejército y termina siendo aclamado por los franceses por perdón por los suecos termina siendo aclamado por los suecos porque los suecos tenían al rey Carlos XIII que no tenía que no tenía hijos y el rey Carlos XIII decidió designar como su sucesor a Bernadotte que va a ser rey de Suecia y se va a llamar el rey Carlos XIV Juan y se llama así en ese orden Carlos XIV Juan y el rey Carlos XIV Juan es el nuevo la nueva casa de nobleza la nueva casa monárquica en Estocolmo en Suecia es la familia Bernadotte y eso el actual rey de Suecia es descendiente de Bernadotte y de Desiree entonces la de Desiree le fue mejor Desiree quería ser reina y llegó a ser reina no de Francia sino reina de Suecia la historia de Desiree y de Bernadotte pues es muy fascinante no nos da para más allá de lo que hemos mencionado acá porque se nos sale pero la vida de Desiree es fascinante de hecho pues hay una película que si no la han visto se la recomiendo está en YouTube en excelente calidad en todo que es Marlon Brando como Napoleón y hace una actuación espectacular de Napoleón Marlon Brando en esta película de Desiree que les recomiendo entonces este tema yo sé que a los suecos que aquí tengo varios les encanta el tema les encanta el tema de Desiree y de Bernadotte porque es el origen de la historia reciente de Suecia entonces Napoleón le dice a Desiree que se tiene que ir y Napoleón se va porque empiezan a haber problemas en París y los problemas que empieza a haber en París es la famosa revuelta en las calles de París en contra de lo que estaba sucediendo en 1794 se había acabado el régimen del terror no podemos entrar en detalle a mirarlo porque si no como les digo se nos van las 12 sesiones que yo vi con el profesor Fernando Galil se nos irían las 12 sesiones ahí en 1794 se ha acabado el régimen del terror y al acabarse el régimen del terror es cuando Robespierre cuando Robespierre lo guillotinan y eso viene del desorden porque en ese momento el rey Luis XVII acaba de morir que era el hijo pequeño de Luis XVI y muere en la cárcel entonces Luis XVIII que está exiliado en Bélgica Luis XVIII dice yo soy el rey y salen en las calles de París unos levantamientos populares a defender a que el rey tenga derecho a regresar el desorden que era la revolución francesa era muy grande y permitía de todo entonces hay unos levantamientos en las calles de París y le encargan a Napoleón salir a las calles de París y Napoleón va a salir a las calles de París y va a salir con ejército y va a salir con cañones con cañones yo no quisiera hacer como serán las declaraciones de los comités de derechos humanos y de las naciones unidas en ese momento cuando Napoleón sale y saca los cañones y acaba las manifestaciones en la calle de París y Napoleón a partir de ese momento es el gran jefe militar de la ciudad de París con esas la manera en que acabó esos amotinamientos en las calles de París como jefe militar de París dice yo digo que a partir de este momento nadie puede portar armas y nadie puede tener armas en sus casas y entonces va a tener Napoleón que va a llegar un pequeño niño un día al cuartel y dice yo quiero hablar con el yo quiero hablar con el comandante con el señor Napoleón y dice mire yo mi papá mi papá fue ejecutado hace muchos años y mi papá lo único que me dejó es esta espada yo sé que esto es un arma sé que tengo que entregárselo a usted pero yo quiero pedirle a usted el favor y quiero guardar esta espada como un recuerdo de mi padre a Napoleón le parece un gesto hermosísimo le parece que el niño es lo más valiente que hay lo más valioso que hay le autoriza al niño quedarse con la espada y le dice al niño muy valiente usted yo quiero felicitar a su mamá yo quiero conocer a su mamá y el niño va y le lleva a su mamá para conocer a su mamá y la mamá del niño es esta señora que era Josefina de Boarnés entonces para entrar a hablar de Josefina de Boarnés ustedes ya saben la historia va a ser muy importante en la vida de Napoleón tomémonos un descanso de cinco minutos y nos volvemos a ver a las 11.06 para seguir entonces con la vida de Napoleón en la siguiente hora de clase muchas gracias bien regresamos regresamos y no sé por qué tengo la sospecha que se va a empezar a volver tradicional la sección de Fede erratas la semana pasada en una clase sobre Nueva York dije una barbaridad también que mañana tengo que pedir disculpas porque dije que los que George y Aira Gershwin su hermana Aira Gershwin y Aira es un hombre y no una mujer yo te acabo de decir una barbaridad aquí que dije que era que la esposa de Luis XVI era María Teresa cuando realmente es María Antonieta y bueno son errores boos que uno comete en este momento cuando habla a veces confundo los nombres de mis hijas también entonces creo que eso nos pasa a todos pero agradezco los que me señalaron ahí son como las cuatro mujeres holandesas las cuatro mujeres ya dije holandesas las cuatro mujeres austriacas famosas que son María Teresa que fue la emperatriz y después María Teresa que María Antonieta que era María Teresa que era la María Teresa María Antonieta que es la esposa de Luis XVI después viene María Luisa que ya me voy a tirar el cuento pero bueno María Luisa que es la esposa de Napoleón y después la emperatriz Sisi que esos ya nos quedarán doscientos años después para hablar de esas la otra la otra austriaca importante entonces agradezco y Pilar Estrada me hace aquí la anotación que la película de Deciré es sobre el libro de aquí me está diciendo de Anne-Marie Selinco muchas gracias por el dato para todos Pilar no lo conozco el libro pero lo tendremos en cuenta muchas gracias y una pregunta de María Perina González que me dice que si los jacobinos franceses tienen que ver relación con los jacobinos ingleses no no tienen el mismo nombre pero no los jacobinos ingleses vienen desde el apoyo a cuando Jacobo II que era católico lo sacan a patadas por una revolución entre los holandeses y los ingleses lo sacan en la revolución gloriosa y hay todo un movimiento jacobino para recobrar los derechos del rey Jacobo II y todo eso viene un largo movimiento y todos son esos los estuardo que son terminan creo que de los últimos jacobinos que hubo fue la duquesa de Alba recientemente hace unos años fallecida entonces otra otra historia completamente diferente volvemos entonces a doña Josefina de Boarnese Josefina era una mujer de las Antillas nacida en Martinica y Josefina había nacido y se casó con un con un oficial francés que fue guillotinado Josefina también estuvo presa pero Josefina se sabía mover en los círculos sociales de París de que maravilla si ustedes se ven esa película de decir que les recomiendo que se les recomiendo mucho ahí está cómo se movía Josefina en los en los círculos sociales de París París lo que tenía eran círculos sociales y Josefina se sabía mover de maravilla en esos círculos sociales en París tenía sus amantes tenía muchos amantes tenía muchos amantes en ese momento y conoce a Napoleón en esta por esta por esta razón que les estoy diciendo a ustedes y Napoleón yo no sé si se enamoró o no se enamoró de ellos por eso me cuesta mucho trabajo entenderlo lo que sí es que tiene claro que le va a representar algo que él no tiene él tiene en ese momento ya tiene una importancia militar en la ciudad de París pero no tiene credenciales sociales y no tiene ese roce social que se requería en París que no era tan importante probablemente en otras partes pero en París era fundamental y si uno quería ser alguien en París tenía que estar rodeado de la gente que era y Josefina mandaba sobre ese círculo social Josefina mandaba sobre ese círculo político que se movía en los salones de la casa de Josefina entonces Napoleón ve la importancia que tiene para él de acercarse a esta mujer ¿qué le vio Josefina? no sé porque Josefina 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 tenía muchos amantes entre esas estaba Paul Barrás y Barrás era amigo de Napoleón y Barrás era en ese momento el hombre más importante del directorio después de terminar la revolución o sea la salida del régimen del terror de Robespierre en 794 entra al directorio que en 799 que son cinco miembros y esos cinco perdón cinco miembros esos cinco miembros del directorio uno es Paul Barrás que es amante Josefina de Boarnés entonces Josefina no necesitaba tener otro amante más ella sabía y tenía claro conocimiento de qué de qué de qué estaba haciendo con Napoleón ¿qué le vio? no sé pero en todo caso terminan y se terminan casando muy rápidamente terminan casándose muy rápidamente y Napoleón le va a permitir que ella siga teniendo sus amantes y los va a tener siempre Josefina va a tener amantes siempre y Josefina con el paso de los años va a terminar enamorándose de Napoleón sí yo sí creo que termina enamorándose y Napoleón se enamoró de Josefina sí yo sí creo contrario a lo que muchos dicen que la utilizó que no le importaba yo sí creo que toda la correspondencia que hay de Napoleón muestra que de verdad sí tenía un amor genuino por Josefina hace 200 años y un par de días cuando Napoleón estaba ya agonizando en Santa Elena Napoleón en sus delirios en sus desvelos lo único que mencionaba era a Josefina y a Josefina y a Josefina yo sí creo que José Napoleón estuvo muy enamorado de Josefina que Napoleón desde adelante se da cuenta que hay dos cosas que no le pudo dar Josefina que eran fundamentales para él en ese momento número uno un hijo y número dos unas alianzas políticas cuando Napoleón va a ser el gran emperador de los franceses se da cuenta que necesita lo que las familias monárquicas europeas tienen las alianzas por cuenta de los matrimonios las alianzas lo que todas las familias monárquicas les dañaban la vida a sus hijos casándolos con quienes no querían por simplemente tener unas alianzas políticas y Napoleón cuando entra a hacer ese juego se da cuenta y lo vamos a ver en unos minutos y no me sigo tirando el cuento sino seguimos seguimos en ese orden Napoleón gran jefe militar recién casado con Josefina y se les vuelve una amenaza a los del directorio porque Napoleón es un niño malcriado que tiene 23 24 años más o menos 25 años debe tener en ese momento y se les vuelve una amenaza al directorio el directorio es un desorden no sé cómo moverse la revolución francesa es un desorden en este momento nadie tiene ni idea hacia dónde va eso pero Napoleón se les vuelve una amenaza Napoleón se les vuelve una amenaza porque Napoleón es un hombre importante en París entonces lo único que quieren tenerlo es fuera de París fuera de París y la guerra contra los austrias y los prusianos era muy importante y se desarrollaba en dos frentes uno naturalmente por el lado del Rhin en Alemania y el otro se estaba desarrollando en el norte de Italia en la parte que les mostré el pie de monte y Milán y toda esa parte de la República de Venecia donde estaban los austrias entonces a Napoleón le van a encargar de que se vaya a esas guerras y lo mandan un poco sabiendo que si pierde no es tan grave y si gana tampoco es tan importante lo que quieren es sacarlo de París los miembros del directorio empezando por Barras que era su amigo pero todos ellos están pensando en ese momento en su gloria personal ninguno está pensando en la gloria de Francia están pensando en su gloria personal entonces lo van a mandar a Italia lo van a mandar a Napoleón a Italia perdón lo van a mandar a Napoleón a Italia en 1794 a sus batallas Napoleón llega a las primeras a las primeras confrontaciones y se encuentra un ejército desmotivado un ejército que tenía unos uniformes rotos raídos acabados que no les pagaban sueldo no tenían liderazgo no tenían estrategia no tenían entrenamiento y si algo sabe ser Napoleón y si algo supo ser durante mucho tiempo fue ser un jefe militar y Napoleón coge y ordena sus ejércitos y los ordena y los entrena y además consigue y manda emisarios a París para que les manden y les paguen a sus soldados y los motiva y los motiva y va a trabajar y se va a enfrentar en varias peleas aquí varias batallas que como les dije no quiero que esta hora que nos queda sea un rosario de batallas porque son 60 y no las vamos a mencionar todas porque no acabaríamos nunca pero va a tener aquí unas batallas importantes la batalla de Lodi la batalla de Rivoli la batalla de Arcol donde Napoleón empieza a testearse en ese campo militar y le va muy bien y le va muy bien y se da cuenta adicionalmente y que parte de que le vaya a uno bien en una guerra en una batalla es comunicar que le fue bien entonces inventa cartas y manda cartas cuando le va bien manda unas cartas a París diciendo me fue extraordinariamente bien y termina exagerando todos los triunfos y cuando le va mal dice que no pues que sí que fueron unas cosas pero que nada grave que eso no pasó nada que eso no es importante lo que sucedió y eso va a ser porque Napoleón va a ser un jefe de propaganda de él mismo y va a funcionar como un jefe de propaganda y se va a inventar la propaganda política y él en eso va a ser un héroe un héroe de la manera en que escribe sus cartas a París y la otra manera en que se sabe comunicar con el pueblo francés en la gloria con la gloria es con el tema es con el tema del arte entonces por ejemplo este cuadro que está aquí que es el muy famoso cuadro de un pintor francés Antoine Jean Gros y que esta es la batalla de Napoleón en el puente de Arcor este Napoleón ni lo modeló ni nada simplemente él lo comisiona el cuadro y quiere que lo pongan siempre con la gloria con la gloria entonces el cuento de la batalla de Arcor que es el mismo cuento de la batalla de Lodi es que hay un puente que Napoleón tiene que llegar y ver sus tropas y del otro lado están los austras del otro lado el río y que en la manera en que van a cruzar el puente en ese momento se le van a venir todos los austras y que Napoleón coge la bandera francesa en sus manos y arrastra por el puente arrastrando contra todos y es el gran héroe y eso aparentemente lo que se sabe hoy en día es que eso no fue así Napoleón sí peleó Napoleón sí ganó los franceses ganaron pero no de la manera en que Napoleón decía que había ganado pero Napoleón le servía porque entonces mandaba pintar sus cuadros mandaba pintar sus cuadros y Napoleón va a tener dos grandes pintores que son Antoine Jean Gros y Jacques-Louis David que va a pintar los otros cuadros y que pinta lo que Napoleón quiere que le pinten a mí el que más me impresiona eso es David porque David tiene una visión política David es un hombre un jugador muy importante en la revolución francesa y termina después pintando lo que Napoleón le diga como era entonces van a tener esos cambios importantes las noticias van llegando a París de que Napoleón va ganando y esto al directorio se le vuelve encima de todo un tema mucho más complicado porque dice ¿qué vamos a hacer con este señor que va triunfando? nosotros lo mandamos allá a que perdiera y este señor ahora está triunfador y todo el mundo aquí está adorando a este señor ¿qué vamos a hacer con este Napoleón que se nos está creciendo? Napoleón en ese momento se va a inventar un tema que fue muy popular ya lo habían hecho otros también pero se lo va a inventar que es el saqueo y Napoleón va a empezar a saquear los museos a saquear las iglesias a saquear los palacios y va a llenar después y París está lleno de eso y mucho de eso se devolvió porque el Congreso de Viera en 1815 obligó a los franceses a devolver muchas cosas pero no devolvió todo no devolvió todo recorrer el Museo del Louvre es darse cuenta que no devolvieron que no devolvieron todo pero Napoleón saquea y hay muchos que dicen eso fue importante para Francia porque permitió que se creara una cultura y unos museos y hay otros que se dicen eso es un ladrón es un bandido uno no puede hacer ese tipo de cosas pero terminan saqueando Napoleón llega a Venecia y se roba los caballos de San Marcos los caballos de la iglesia de San Marcos se los roba y esos caballos los pone Napoleón después en el arco del triunfo del carrusel en París y eso es parte de lo que hizo pero Napoleón ya está empezando a hacer esto sin consultarle a nadie hay un directorio en París que no funciona para nada eso es un desastre como está funcionando y Napoleón toma las decisiones y Napoleón se va a sentar con los austrias con los austriacos y les va a proponer unos términos de paz y va a firmar a escondidas del directorio imagínense ustedes la furia con esa arrogancia de Tallerán que era el canciller le van a firmar por detrás a escondidas el tratado de Campofornio en 1797 con lo cual los austrias se retiran de la guerra contra Francia pues los franceses felices pero el directorio no el directorio no porque recordemos que el tema de la gloria se trata de la gloria de uno y no de la gloria del otro y la gloria de Francia no importaba tanto porque era la gloria de Barras versus la gloria de Napoleón y aquí estamos teniendo la gloria de Napoleón la gloria de Napoleón los franceses del directorio se ponen furiosos con Napoleón lo llaman de regreso pero con mucho cuidado y Napoleón les dice perfecto entonces si quieren yo me retiro y yo simplemente me regreso a mi pueblo en Francia y me siento a comunicarme con mi pueblo a que mi pueblo me indique qué es lo que yo debo hacer con lo cual claramente les estaba diciendo yo entro a participar en política mañana y ustedes se soban porque yo donde entro en política los acabo a ustedes entonces los llaman y con mucho cuidado y con mucho respeto la llegada de Napoleón a París en 1797 después de celebrar ese tratado de Campo Forno entonces tratan de ver cómo lo vuelven a sacar y le van a encomendar una tarea de Napoleón que era muy difícil para Napoleón pero que Napoleón no puede decir que no que era invadir Inglaterra era invadir Inglaterra Napoleón no era bobo Napoleón entendía entendía la guerra y ya había estado en estas guerras en Italia y entendía cómo funcionaban las guerras y sabía que cruzar cruzar el canal de la mancha no era un trabajo fácil para él y eso no lo iba a poder hacer fácilmente entonces va a tratar de buscar una excusa porque él sabe que el directorio lo está mandando para allá para quemarlo el directorio lo quiere acabar lo quiere quemar no quiere a Napoleón cerca no quiere a Napoleón cerca entonces lo quieren mandar a eso y Napoleón va a buscar cualquier excusa para no hacerlo y la excusa se la va a dar Tallerán Napoleón se vuelve muy amigo de Tallerán Tallerán es fácilmente el hombre más complejo pero más interesante que puede tener toda esta época de la revolución francesa Tallerán participa en todo Tallerán participa en todo o sea si nos descuidamos Napoleón está todavía por ahí en el gobierno de Macron Tallerán está en absolutamente todo está en el ancian régimen con Luis XVI después va a estar en toda la época de las asambleas después va a estar en el directorio después va a estar con Napoleón después va a estar con Luis XVIII después va a estar en el congreso de Viena después va a estar con Luis Filip o sea Tallerán está en todo Tallerán es todo era el hombre más educado más inteligente más estratega más sabio pero era un desleal no voy a decir la frase aquí porque de pronto hay niños por la frase con la cual Napoleón se expresaba sobre ese pedazo de que consideraba Napoleón que era Tallerán después de que tuvieron un conflicto pero en estos momentos se hacen amigos porque los dos se necesitan y Tallerán es el canciller Tallerán maneja las relaciones exteriores de Francia y Tallerán le va a decir a Napoleón evitemos Inglaterra hay un tema más complicado que es el Imperio Otomano el Imperio Otomano está a punto de caerse recordemos que el Imperio Otomano está a punto de caerse siempre y si se cae el Imperio Otomano aquí va a aparecer todo el mundo y nosotros necesitamos tener una buena relación con los otomanos los otomanos son dueños de Egipto pero los egipcios Egipto está siendo manejado por los mamelucos y eso está hecho un desastre también entonces yo le propongo señor Napoleón que usted se vaya para Egipto invade Egipto y de paso con eso sobamos a los ingleses que es lo que usted quiere más importante con eso vamos a los ingleses porque los ingleses necesitan esa ruta para entrar al Asia y yo me voy a la puerta la puerta era como se refería en términos diplomáticos a Estambul yo me voy a la puerta me reúno con el sultán y le digo la importancia que tiene que nosotros le ayudemos a controlar Egipto para que ellos no distraigan recursos en Egipto y nos aliamos a Napoleón le pareció una excelente idea y Napoleón va a sacar toda la ilustración en su cabeza y Napoleón va a sacar toda la ilustración en su cabeza y dice yo la manera para justificar que me voy a ir a Egipto es que me voy a llevar la expedición botánica el equivalente a lo que tuvimos aquí la expedición botánica me voy a llevar a una serie de científicos y me voy a llevar unos hombres geógrafos y me voy a llevar unos biólogos y botanistas toda serie de personas dedicadas a la ilustración para hacer un levantamiento de Egipto para hacer un levantamiento esa es la excusa con la cual yo voy a ir yo voy y bloqueo y hago y hago otra serie de cosas pero sobre todo me le voy a dedicar a ese tema y efectivamente Napoleón arma una viaje secreto cuando tiene montados en el barco a todos los científicos que los va a llevar a Egipto los científicos no saben para dónde van es decir el viaje es absolutamente secreto y se van para Egipto en 1798 sobre todo van a escondidas de los ingleses que los ingleses no se enteraran que iban hacia allá porque Nelson Nelson viene cerca y Nelson el gran almirante inglés Nelson los viene siguiendo y sabe para dónde se pueden mover y en el mar ganan los ingleses en tierra puede ganar los franceses pero en el mar ganan los ingleses en el mar ganan los ingleses eso no hay nada que hacer eso se ha establecido desde la desde la gran armada 1588 los ingleses tienen una supremacía sobre el mar entonces Napoleón arranca y para en Malta se toma Malta y en creo que está tres cuatro días y en cuatro días moderniza Malta moderniza Malta se toma Malta en 1798 sigue hacia Egipto sigue hacia Egipto rápidamente desembarca en Egipto y va a hacer lo que está publicado en este libro que por aquí lo tengo que es una belleza los libros más lindos que hay la descripción de Egipto este es el gran documento que publican después Napoleón que es todo el análisis de las plantas de todo lo que encuentran de la riqueza geográfica de la riqueza material de las pirámides de las esculturas de todo lo que representa Egipto hacen un levantamiento indudablemente era una gran importancia para el mundo lo que estaba haciendo Napoleón pero repito yo creo que Napoleón se escudaba más en ese tema que era políticamente correcto ser ilustrado y aprovechar la ilustración Napoleón llega desembarca en Alejandría deja sus barcos y detrás y detrás detrás puro detrás viene Nelson viene Nelson y cuando Napoleón ya desembarcado y estaba abajo empezando a pelear su guerra su batalla de las pirámides Nelson le quema todos los barcos y lo deja varado lo deja varado Nelson le quemó todos los barcos a Napoleón en 1799 en Alejandría en Abukir se los va se los va a quemar todo y lo deja sin manera en cómo moverse y Napoleón cuando se entera dice pues aquí nos quedamos porque no puedo hacer absolutamente nada no hay cómo regresar no hay cómo regresar en ese momento Napoleón entonces decide decide hacer su batalla de las pirámides somete a los egipcios muy fácilmente la batalla de las pirámides que después se va a saber que ni fue en las pirámides pero que Napoleón engrandece el tema la batalla de las pirámides soldados esas pirámides tienen 4000 años mirándolos a ustedes y ustedes van a hacer aquí la gloria y con todo eso Napoleón logra agrandar sus triunfos y manda unos mensajes a París de cómo está agrandando sus triunfos era un mago Napoleón en esos temas de comunicación y Napoleón queda varado en París después de que gana la batalla de las pirámides en 1798 pone a los mamelucos al lado el imperio otomano está molesto porque Tallerán que dijo que iba a ir a hacerles una visita a Estambul no va Tallerán engaña a Napoleón no va lo dejan allá los otomanos están furiosos con el ataque que Francia les había hecho y Napoleón se va a dedicar a hacer lo que sabe hacer y Napoleón en este momento es cuando se ve lo que era Napoleón Napoleón decide modernizar Egipto y va a ser rápidamente aquí en muy poco tiempo va a montar un catástrofe va a hacer justicia va a reformar la educación va a hacer un sistema tributario va a generar alumbrado público va a generar molinos va a regalar todo el tema de las canalizaciones de los ríos es decir Napoleón era un modernizador era un gerente era un estadista y dos o tres veces Napoleón va a tener la oportunidad de mostrarlo y de qué manera lo va a mostrar el problema es que muchas veces se engrandecía y entonces dice ya hice esto en Malta ya hice esto en Egipto ahora vamos al siguiente y terminaba abarcando más cosas de las que podía y eso es finalmente lo que le va a llevar a su caída más adelante pero que Napoleón sabía hacer esto sí y lo hacía con unos criterios ilustrados sí y lo hacía con unos criterios de justicia social de mejorar a su pueblo toda esa serie de cosas lo hizo de manera impecable de manera impecable y estando en estas es cuando él se entera de que los otomanos vienen bastante molestos y vienen por arriba por el lado de Siria y Napoleón decide ir hacia arriba a buscarlos y es cuando se va a enfrentar en Jaffa con todo el ejército de ellos se les va a enfrentar pero se va a enfrentar con dos conflictos grandes el primero es que vienen los militares y el segundo es que tiene una plaga y Napoleón va a abandonar su ejército en la plaga y abandona su ejército en la plaga y Napoleón entonces este otro cuadro que es muy bonito de Antoine Jean Gros que es Napoleón visitando las víctimas de las plagas en Jaffa en el cuadro de 1804 voy a hacer un acercamiento de ese cuadro porque este es muy bonito la forma en que Napoleón se hace vender como un dios entonces ustedes ven aquí los otros oficiales que van con Napoleón uno tiene tapabocas más o menos se está poniendo tapabocas para que no en cambio Napoleón tiene eso que para los franceses era tan importante que era ese toque mágico que se decía que tenían los reyes los reyes franceses que eso se llamaba el poder se me olvidó la palabra en este momento teutónico se me olvidó la palabra si alguien me acuerda como se llama el poder que tenían los reyes franceses alguien estoy seguro que me ayuda como se llama el poder ese toque mágico que los reyes franceses creían que tenían que no tenían los ingleses que no tenían los españoles que no tenían los alas sino solamente los reyes franceses tenían convencido a su pueblo que tenían ese toque mágico que aliviaba a la gente y Napoleón se hace vender en este cuadro como eso como teniendo ese gran toque mágico que puede tener que tienen los los reyes franceses los mesías y Napoleón se venden eso Napoleón tiene en este momento unas dificultades abandona su ejército de regreso de Siria de regreso al Cairo el ejército muere el ejército no tiene agua Napoleón se va a meter en una campaña contra el calor y no tienen ni botellas de agua en ese momento Napoleón no sabe manejar ciertas cosas militarmente era un genio militar pero como lo demuestra aquí no supo manejar el tema del clima como más años más adelante lo va a mostrar en Rusia que no supo manejar también el tema del clima y se le va a voltear la situación y Napoleón va a hacer una cosa que a los ojos de todos fue una cosa horrible Napoleón abandona sus tropas los dejó botados no había como regresarse y Napoleón consigue unos barcos pequeños pesqueros cualquier cosa que lo lleven a tierra y lo van a llevar de regreso a París pero deja abandonadas sus tropas y eso pues naturalmente tiene una implicación uno no puede sentir que es un genio militar y dejar abandonadas sus tropas y Napoleón las abandona porque tiene la información de que en París las cosas están mal muy mal están las cosas en París el directorio es un desastre el directorio no está funcionando hay un descontento militar hay un descontento social un descontento por todos lados y Napoleón no tiene más remedio que unirse con su hermano su hermano Luciano hoy hemos mencionado muy poco la familia nos ponemos a hablar de la familia no terminamos nunca Luciano Bonaparte uno de sus hermanos menores es un político y Luciano es el presidente de la asamblea y Napoleón es el militar más respetado que hay en ese momento y la campaña de Egipto se lo confirma y la campaña en Italia se lo confirma y su ataque en las calles de París se lo confirma y Napoleón decide con su hermano dar un golpe militar y van a tumbar el directorio en un evento que se conoce como el 18 Brumario el 18 Brumario que creo que si no estoy mal la fecha era como 27 de octubre pero en el calendario de la revolución se conoce como el 18 Brumario y yo creo que la gente hoy en día sabe más el nombre del 18 Brumario que la fecha en el calendario gregoriano en que realmente sucedió y dan el golpe de estado reforman la constitución y Napoleón dice se acabó el directorio y aquí en adelante lo que va a haber es un consulado es un consulado que es un cuerpo colegiado donde hay tres consules donde son tres consules y Napoleón va a ser consul el primer consul porque eso si no voy a hacer el segundo primer consul entre 1799 y 1802 y más adelante en 1802 se va a declarar consul vitalicio vitalicio es decir cada vez nos vamos acercando más a lo que es realmente Napoleón a lo que es realmente en eso pero ese primer consulado lo va a conformar con dos hombres primero van a participar como 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 consules como consules provisionales dos personas que fueron fundamentales en la revolución francesa que fueron Ciaillen y Ducó son dos personas y van a estar temporales ayudándole a Napoleón a formar y después van a designarse por la asamblea los otros dos que son Cambacere y Lebrun son los otros dos que van a ser los consules con Napoleón sobre decir que Napoleón les daba muy poca oportunidad el que realmente trabaja mucho y es una persona muy importante es Cambacere Cambacere es el que le va a hacer el código francés el código Napoleón que todo el mundo cree que el código Napoleón y que Napoleón no Napoleón no redactó absolutamente nada no redactó el que lo hizo fue Cambacere ese es el que realmente trabaja en el código Napoleón pero Napoleón se lleva toda la gloria Napoleón siempre se lleva toda la gloria y va a ser entonces en esto el consul y va a ser el primer consul hasta 1802 cuando dice yo para qué quiero compartir esto y yo no quiero aquí que se discuta mi permanencia a mí me designa el consul vitalicio o me designa el consul vitalicio y es efectivamente lo que hace ya instaurado en el poder sus tropas abandonadas conforma un nuevo ejército y se va a hacer lo que le gusta hacer que es pelear la guerra la guerra y vamos a tener aquí si ya empiezan lo que se llaman las guerras napoleónicas aquí vamos a tener 50 batallas de las cuales creo que no alcanzaremos a mencionar sino unas 10 tal vez la batalla de Marengo que fue una batalla en la cual Napoleón también se precia mucho de su gloria en esa batalla es la primera batalla que tiene contra los austrias aquí hay una coalición esta estamos hablando de la segunda coalición que está en Gran Bretaña y Austria y el imperio otomano porque el imperio otomano está absolutamente furioso por lo que le habían hecho en Egipto entonces van a participar pero realmente lo que está participando es Austria Napoleón se enfrenta con ellos y al primer el primer día esto es una matanza le acaban a los franceses y lo que dicen y ahí es la tesis que es muy divertida que hay y hay varios conversatorios de estos dos señores de los dos libros que les dije de Samoisky y Roberts en Youtube hay varios conversatorios de ellos y entonces Roberts crea la grandeza de Napoleón y Samoisky se la va entonces Roberts dice que es que Napoleón llegó y ganó la batalla y a Samoisky le hizo no la ganó lo que pasa es que el comandante austriaco creyó que la había ganado el primer día y se fue para su casa y se descuidó y Napoleón se armó de nuevo y fue y ganó realmente si la ganó pero no es el gran triunfo como lo que plantea Napoleón que tuvo el hecho es que a partir de este momento Napoleón empieza un proceso de paz y empieza unos procesos de paz con todos en Europa el que firma con los ingleses el tratado de Amiens en 1802 con lo cual es un tratado importantísimo todo el mundo sabía que ese tratado no sirvió para nada todo el mundo sabía que ese tratado no se iba a cumplir porque básicamente lo que Napoleón va a proponer y se la va a proponer ahora y se la va a proponer más adelante cuando sea emperador se la va a proponer de la siguiente manera mire yo realmente no tengo interés en las colonias yo realmente tengo interés en el continente europeo más bien yo hago una cosa ustedes se quedan con todo lo de afuera y yo me quedo con el continente europeo y ustedes no se metan en europa y ustedes no se metan en europa ahí hay un brexit un momento brexit porque en el fondo eso es lo que Inglaterra Inglaterra no quería Inglaterra quería no meterse en europa pero si supervisar europa que es lo que le sucede hoy en día a Inglaterra no quiero estar metido brexit brexit pero si quiero estar vigilando que es lo que sucede en europa y por eso no le va a aceptar las condiciones y el tratado de Amiens termina rompiéndose muy rápidamente pero el hecho es que firma un tratado y eso hay que reconocerlo a Napoleón porque es Napoleón el que vende la idea de ese tratado de paz con los austrias firma el tratado de Luneville en 1801 con la iglesia con la iglesia el concordato en 1801 y ese concordato sí que es importante porque es que la iglesia católica la habían sacado a patadas de Francia en la revolución francesa le cambian todo y Francia era un país absolutamente católico hasta que llega la revolución francesa y Napoleón es católico sí pero Napoleón sobre todo entiende la importancia que tiene la iglesia católica y que su pueblo francés era un pueblo católico entonces volvemos al mismo juego de la ilustración Napoleón va a jugar aquí muy bien a hacerse el católico y va a hacer y siempre se va a liar de la iglesia católica no tiene ningún problema en coger preso al papa arrestar al papa saquear al papa tomarse al papa eso no tiene ningún problema usar al papa como lo usa varias veces pero sin embargo tiene la importancia que tiene la iglesia católica para Francia y se aprovecha de eso y firma un concordato y restablece la iglesia católica en Francia y después más adelante cuando sea en este momento perdón cuando es primer cónsul restablece él estaba en ese momento en el en el palacio de Luxemburgo en París en el palacio de Luxemburgo que había sido el palacio de María de Medici nadie más católico que María de Medici imagínense ustedes la capilla que tenía María de Medici en ese palacio pues Napoleón obliga a todos los oficiales que tienen que ir a misa con él todos los días porque sabe la importancia que tiene la iglesia católica como factor agritinador entonces Napoleón si es un católico convencido no sé no estoy tan convencido no estoy tan seguro de que lo haya sido un católico tan convencido lo que sí estoy seguro es que sabía utilizar sabía utilizar y por eso es lo que hace en esto en 1800 en 1801 y después empieza un proceso con las repúblicas italianas las repúblicas italianas que estaban totalmente fragmentadas va a empezar a unirlas y lo que había hecho en esa campaña en Italia en 1797 es que había empezado a formar unas pequeñas repúblicas y genera la república la Cisalpina la Cisterpina y las va después a terminar uniendo y realmente Napoleón es el unificador de la república italiana desde ese momento más adelante vendrá un proceso Garibaldi etcétera etcétera bueno la alemana también italiana pero Napoleón es fundamental en el proceso de integración italiana de hecho la bandera de Italia es la misma bandera de Francia pero en vez del azul es el verde el verde es el color de Napoleón Napoleón es el color verde Napoleón es su color es el color verde entonces se declara presidente de la república de Cisalpina y entonces aquí empezamos un proceso de integración en Europa cada uno tiene una visión de Napoleón diferente porque cada uno cuenta como le fue en el paseo y los italianos tienen una visión de grandeza de Napoleón porque Napoleón inicia ese proceso de consolidación de una república italiana que faltan muchos años más adelante para que se dé y empezamos aquí en los problemas de Napoleón porque para mí el proceso más rico interesante de la época de Napoleón es este entre 1799 y 1804 cuando realmente Napoleón es un gobernante de Francia cuando realmente Napoleón es el jefe de estado de Francia y está mirando qué sucede en Francia y tal vez el episodio más negro en la vida perdón la palabra de la vida de Napoleón es el regreso a la esclavitud en 1802 la revolución francesa había abolido la esclavitud habíamos empezado con unos conflictos muy grandes en Haití que termina declarándose la libertad de los esclavos pero eso genera unos grandes problemas con las pocas colonias que les quedan a los franceses y Napoleón las necesita y Napoleón necesita restablecer el orden en el Caribe entonces va a permitir el regreso de la esclavitud y esto sí que no se lo perdió a nadie nadie le perdona a Napoleón el que haya restablecido la esclavitud en 1802 es el gran episodio que se le critica siempre a Napoleón pero que Napoleón siempre lo justificó que lo necesitaba y que era un restablecimiento temporal que él sabía que eso se tenía que eliminar más adelante y como estadista en ese momento va a empezar entonces una serie de reformas muy importantes el código napoleónico el código napoleónico y es tal vez cuando uno vea al señor Robert del libro que les digo en los videos en YouTube siempre sale el código napoleónico el código napoleónico el código napoleónico sí fue hecho en la época de Napoleón no lo hizo Napoleón lo cual no quiere decir nada es decir yo no creo que haya el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Colombia o el que sea no redactan ellos propios sus documentos pero sí lideran todo un proceso de implementación de eso y la grandeza de Napoleón aquí estuvo en eso el otro que le dicen muchísimo que la gran importancia tiene la legión de honor pues sí era una legión militar que concederá un tema de la gloria nuevamente volvemos a la gloria de los franceses entonces era la legión de honor es un tema importantísimo y eso ayudó a consolidar el ejército y un tema de prestigios pero yo creo que tuvo otras cosas más importantes estableció el sistema de educación el sistema de los liceos el sistema de catástro el sistema de universidad el sistema de justicia creó un banco central el banco de Francia Francia no tenía un banco central iba a crear el banco de Francia entonces Napoleón empieza a entender hacia dónde tiene que moverse en eso y esta para mí es la época de gloria de Napoleón de gloria realmente de Napoleón entre 1799 y 1804 toma otra decisión que va a ser muy difícil para él pero que es una decisión estratégica estratégica yo a veces creo que Napoleón era un hombre mucho más táctico que estratégico porque en el fondo no tenía una visión de largo plazo de hacia dónde querían llegar él sabía que tenía que enfrentarse a sus enemigos y tenía que derrotarlos ¿para qué? eso sí ya después veremos o sea no tenía una visión más táctica que estratégica y en 1802 1813 las colonias Napoleón tiene una colonia muy importante en América porque lo que había perdido lo que había perdido lo que habían perdido los franceses en la guerra de los siete años que se lo reparten a los españoles los españoles vuelven y lo pierden con los franceses hacia 1800 y Napoleón es en este momento dueño de toda esta tierra que es la Luisiana que es la Luisiana y Luis cuando uno habla de la Luisiana esta Luisiana no es la Luisiana hoy en día de New Orleans esta es una Luisiana un poco más grande es todo ese territorio ese territorio era de los franceses había sido de los españoles y ahora era de los franceses que realmente era aquí estaban los indígenas lo que había aquí era un derecho que tenían ellos para colonizar pero realmente era una tierra de los franceses era una tierra de los franceses y Napoleón yo creo que muy inteligentemente toma la decisión y dice a mí esa tierra no me sirve yo necesito más plata porque yo quiero consolidarme en Europa y la visión táctica de Napoleón en ese sentido es como les dije antes yo no quiero estar afuera yo quiero consolidarme aquí para mí mi tema es el continente europeo es muy parecido a Luis XIV es muy parecido a Luis XIV yo quiero yo quiero ser el dueño de todo el continente europeo entonces va a tener en 1803 conversaciones con los americanos y para los americanos esto fue una operación muy importante que es cuando compran lo que ellos llaman el Luisiana Purchase la venta de Luisiana los franceses le venden los franceses le venden al presidente Jefferson la Luisiana los franceses dicen que los americanos nunca la pagaron yo no creo eso pero donde no lo hubieran pagado estoy seguro que los americanos se la vuelven a quitar después que los franceses se la hubieran quitado después en todo caso se da esa transacción y Napoleón recibe unos dineros importantes para poder seguir consolidando su lucha en Europa tenemos un Napoleón en ese momento que es cada vez más fuerte es el primer cónsul y su familia empieza a preocuparse por la sucesión la sucesión de Napoleón quien lo va a suceder y como lo va a suceder Josefina no ha dado síntomas de tener un hijo Josefina ha hecho todos los intentos posibles para poder tener un hijo pero no tiene un hijo todavía y hay unos temas de sucesión muy complicados y Napoleón empieza a entender que esto es un juego de casas monárquicas contra casas monárquicas y él ve que la relación del rey de Inglaterra con el zar y con el emperador del sacro imperio romano y con el rey de España y él dice yo quiero estar al mismo nivel yo quiero estar al mismo nivel yo no puedo Francia no puede ser inferior Francia tiene que tener pero ya salimos de la monarquía ya votamos a los reyes de Francia yo no me puedo declarar rey en este momento porque eso sería feo indigno dijimos que íbamos a acabar la monarquía entonces Napoleón se le ocurre una mejor idea que es me voy a convertir en emperador me voy a convertir en emperador y él dice que él es el segundo emperador de los franceses para justificar que ya había existido un imperio que él dice que Carlomagno fue el primero pero pues realmente Carlomagno no fue un emperador de los franceses en ese sentido y entonces va a hacer todo un juego para hacerse coronar como emperador de los franceses y ese juego lo va a hacer con ayuda del pueblo unos plebiscitos y va a haber un plebiscito que él va a ganar por mayoría pero o sea 98% creo que sacó la votación de ese plebiscito dicen que es que la gente no le permitieron votar o que cambiaron la votación en fin hay aparentemente hay unas evidencias de que Napoleón alteró los resultados que ganó como con el 90% pero se hizo poner el 98% porque el 90% era muy poquito para él entonces va a hacer toda una ceremonia de coronación para anunciarle al mundo que él era el emperador de los franceses así se hacían los emperadores así se hacían los reyes yo como rey yo como militar derroto un rey y luego por lo tanto yo tengo derecho a ser rey y generaba mi casa monárquica y Napoleón está generando en este momento su casa monárquica tenía todo el derecho para hacerlo se lo había ganado militarmente y los franceses lo respaldaban se lo había ganado todo el derecho se lo había ganado todo el derecho iba a usar a la iglesia otra vez va a usar a la iglesia va a llevar al Papa Pío VII y cuando el Papa Pío VII le dice bueno entonces yo lo corono después de la comunión y Napoleón le dice no señor usted no me va a coronar usted vino aquí de testigo usted vino a mirar yo quiero que usted me avale esta ceremonia pero usted no me va a coronar a mí esto no es Carlomagno que lo coronó el Papa no yo me corono solo y Napoleón en la ceremonia él toma su corona la corona imperial y se pone la corona era un mensaje clarísimo a mí no me corona la iglesia yo me corono solo yo estoy superior a toda esa escuadra y él después que es este famoso cuadro de Jack Wig David también de la coronación de Napoleón en la iglesia de Notre Dame en la catedral de Notre Dame Napoleón corona a José Fina y Napoleón es el emperador de los franceses Napoleón es el emperador de los franceses en ese momento y empieza a tener un tono diferente dicen que le manda una carta al rey Jorge creo que es Jorge IV que está en ese momento ya rey de Inglaterra Jorge IV y le manda una que le dice mi querido primo mi querido primo entonces naturalmente se burlaron y le contestan porque los ingleses jamás lo reconocieron entonces todo el pueblo de Europa lo reconoce como emperador lo acepta como emperador menos los ingleses los ingleses no lo van a aceptar entonces naturalmente la burla porque entonces él ya se siente del mismo nivel y empieza a tratarlos de tú a tú que a las casas reales los molestaba mucho porque él era un parvenu él era un benedizo él era un benedizo y nunca lo van a respetar en ese sentido solamente los austrias más adelante pues porque ya tenían la bayoneta puesta en el pecho del pobre emperador y le tocó aceptar las condiciones de Napoleón pero no lo hicieron los demás no lo hicieron no lo hicieron los demás entonces él empieza a tratarse de una manera diferente entonces ahora que ya somos emperadores y que yo soy emperador de los franceses ahora sí me voy a ir a invadir Inglaterra y para él la invasión a Inglaterra era un juego muy sencillo porque lo que había que hacer simplemente era saltar saltar pequeños brinquitos y llegar a Dover como demuestra esta caricatura de Gilray eso era lo que él quería hacer y se va a estacionar en Boulogne Boulogne en Boulogne francesa no Boulogne Italia sino Boulogne francesa se va a instalar allá a montar sus barcos y a hacer todo esto para invadir Inglaterra los ingleses logran con gran inteligencia convencer a los austriacos y a los rusos que empiecen a moverse por el otro frente de tal manera que distraigan a Napoleón y que Napoleón no pueda emplear sus fuerzas invadiendo Inglaterra sino que tenga que irse hacia el lado hacia el lado oriental a enfrentarse con los otros y es entonces cuando Napoleón se enfrenta en la primera batalla en 1805 la batalla de Ulm contra los austriacos que la va a derrotar en 1805 y entra triunfante en Viena Napoleón es dueño de Viena a partir de ese momento va a tener un pequeño revés no él porque él no estaba él no estaba en esa batalla que es que cuando están listos a invadir Inglaterra el año anterior en 1804 Nelson está dando la vuelta por todos lados viendo a ver donde hay un barco francés o un barco español para poder atacarlos y mientras Napoleón está arriba entonces Napoleón perdón Nelson los va a atacar en la batalla de Trafalgar en 1850 en 1805 en Cádiz en el cabo de Trafalgar es donde se enfrentan y van a acabar la poca armada que tenían los franceses y españoles conjuntamente y van a mostrar la supremacía de los ingleses que por más triunfo que tuvo Nelson muere en ese ataque naval en Trafalgar pero Napoleón no estaba ahí y él siente que él no es parte responsable de esa derrota y que esos muertos no se los pueden achacar a él Napoleón sigue en ese momento y va a enfrentarse en la siguiente de las batallas que es para él una batalla muy importante que es la batalla de Austerlitz que se conoce como la batalla de los tres emperadores y en esa batalla de los tres emperadores se van a enfrentar Francisco II de Austria sacro imperio romano emperador del sacro imperio romano emperador de Austria Alejandro I sal de todas las rusias y Napoleón y Napoleón y esa se va a hacer la esa va a ser la batalla más importante de todas las 60 batallas de Napoleón la batalla más importante que lo va a llevar a la gloria es la batalla de Austerlitz el Plas Van Dome la torre de Plas Van Dome que hay es hecha con los cañones de Austerlitz porque fuera para él el momento más importante su triunfo más importante los va a derrotar los va a derrotar a los dos a Austria y a Rusia los va a derrotar a los dos pero también los va a preparar los va a preparar para los siguientes enfrentamientos la siguiente en 1806 la batalla de Hiena contra los Prusos contra los prusianos los va a enfrentar también y los va a ganar y aquí estamos ya en la siguiente en la cuarta coalición que es la vez cuando Prusia interviene y Prusia interviene en esta guerra y Napoleón los acaba en la batalla de Hiena y ustedes lo ven aquí entrando a Berlín triunfante y en Berlín en Berlín él ya entiende que él no puede entrar a Inglaterra ya tiene claro que esa cruzada del canal de la mancha no va a ser tan fácil para él y por eso entonces decide desde Berlín que lo que tiene que hacer es acabar a Inglaterra económicamente y va a generar lo que él llama el sistema continental o el bloqueo continental y otros lo llaman el decreto de Berlín en 1807 que lo que es es que él da la prohibición que nadie en Europa puede negociar con él con Inglaterra y el que negocie con Inglaterra se somete a que las sanciones militares de Francia a las sanciones militares de Napoleón Bonaparte lo que quiere es aislar a Inglaterra y va a ser muy exitoso en eso esto va a ser una campaña muy exitosa para Inglaterra esto va a ser un golpe duro porque lo van a bloquear también pero también va a bloquear a otros países y eso va a generar también un cambio aquí ya empezamos a ver el principio del fin de Napoleón porque Napoleón ha jugado bien su tema como jefe de Francia y ha hecho las modernizaciones y las reformas necesarias en Francia pero aquí ya está empezando es actuar con el estómago con la furia con el odio que tiene contra Inglaterra sin ninguna razón justificada empieza a generar todo este tipo de sanciones económicas que es la que va a empezar a llevar el declín porque de aquí en adelante desde 1807 hasta 1815 todo lo que haga Napoleón es hecho para sobar a los ingleses no tiene ninguna otra justificación ninguna otra razón de ser lo que va a hacer Napoleón de aquí en adelante sigue su camino sale de Berlín camino hacia Rusia y se va a enfrentar en la batalla de Friedland contra los rusos le va a ganar a los rusos y ya tiene alzar Alejandro I listo para una negociación listo para una negociación Alejandro I no tiene más remedio que sentarse y oír las 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 propuestas que tiene Napoleón y Alejandro I Napoleón Napoleón en este momento que entiende y Napoleón él trata de ser ver que son iguales los dos somos nobles los dos somos casas reales va a mandar construir una balsa sobre el río Nimen y en ese se construye una balsa donde se van a reunir Napoleón y el zar en una conversación y van a tener el tratado de Tilsen dicen que la conversación empieza en que Napoleón en que el zar Alejandro I le dice a Napoleón le dice usted sabe que yo odio a los ingleses y el otro le dice yo también bueno entonces no tenemos nada más de qué hablar ya tenemos hecho el acuerdo entre usted y aquí en adelante entre usted y yo nos vamos a dedicar a acabar a Inglaterra y se van a convertir en mi nuevo mejor amigo Napoleón I y el zar Alejandro I y Napoleón llega a París diciendo es mi nuevo mejor amigo y yo de aquí en adelante todo lo voy a hacer es con Alejandro I que es mi nuevo mejor amigo esa amistad no va a durar mucho porque Napoleón le va a insinuar ya que usted es mi mejor amigo usted tiene unas hermanas por ahí yo quiero la verdad es que quiero mejorar de familia me gustaría divorciarme mi mujer y casarme con su hermano eso al zar si le pareció terrible no nada pues podemos ser buenos amigos pero tanto como que usted venga los domingos en plan de familia tal vez no y al zar Alejandro primero busca todo este tipo de disculpas la mamá del zar la gran duquesa la gran duquesa entonces termina mandando unas misivas a París diciendo si la idea es buena en cualquier otro momento esto hubiera sido una buena idea pero mis hijas están muy pequeñas todavía y no están en edad de merecer lo cual no era tan cierto claramente no querían tener a Napoleón metido ahí y eso a Napoleón le dejó de todas formas una cosa y recordemos que él tiene desde el colegio todo ese tema de resentimiento contra todo esto y quiere ser tratado y reconocido como igual y eso va a marcar a Napoleón siempre en estas cosas el tema del bloqueo sigue avanzando el tema del bloqueo sigue avanzando y Napoleón está decidido a acabar con Inglaterra en ese tema del bloqueo como lo tiene montado y entonces lo que va a hacer lo que va a hacer Napoleón es que hay tres tres que no le están cumpliendo su decreto continental y el primero de esos es Portugal Portugal no le está cumpliendo el decreto continental entonces Napoleón le va a pedir permiso a los españoles que ya estamos de amigos otra vez de los españoles le va a pedir permiso a los españoles para poder pasar al territorio portugués para invadir para invadir a Portugal Portugal era un aliado natural de Inglaterra y siempre lo había sido siempre los portugueses como España a veces iba y volvía entonces en España se han inventado el negocio con los ingleses el negocio del jerez el sherry que el sherry es una bebida inglesa más que española más que se cultiva en España pero se habían inventado eso y cuando entraban en problema entonces lo cambiaban y entonces empezaban a fomentar la industria del porto que también es una industria inglesa pero en terreno portugués y todo eso son las alianzas que hay entre entre Portugal y los y los y los y los ingleses que se querían muchísimo y era la única el único resorte que tenían los ingleses para entrar al continente en ese momento era por el lado de Portugal entonces Napoleón pide permiso para poder entrar y llegar hasta allá y los 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 españoles no le ven ningún problema y cuando va entrando Napoleón en el camino entonces empiezan los los españoles a contarles los pequeños problemas que tienen allá entonces le dicen mire lo que pasa es que Fernando séptimo Fernando perdón el príncipe el príncipe de Asturias Fernando Fernando el príncipe ahí dice Fernando séptimo porque más adelante va a ser Fernando séptimo hijo del rey Carlos cuarto está en problemas con su padre porque le parece que su papá no se mete en los asuntos de estado porque le parece que su papá ha dejado que todo el reino quede en manos de Manuel Godoy que era el amante de su mamá María Luisa de Parma y Manuel Godoy era el hombre más detestado por muchos pero era el que manejaba España en ese momento y Manuel Godoy está manejando absolutamente todo entonces los españoles van a respaldar a Fernando van a respaldar para que Fernando para que logre que Carlos cuarto abdique en favor de Fernando Carlos abdica en favor de Fernando pero poco tiempo después se arrepiente pero poco tiempo después se arrepiente y entonces Carlos cuarto vuelve a tomar el poder y entran en un conflicto y entran en un conflicto ahí qué es lo que deben hacer entonces le piden ayuda a Napoleón y dicele a Napoleón ya que usted viene para estos lados por qué no nos reunimos y miramos qué hacer con España porque usted me respaldó a mí primero y ahora me respalda al otro entonces cómo ha sido Carlos o Fernando Napoleón se va a reunir con ellos en una muy famosa reunión en Bayona se va a reunir con Fernando y con Carlos que le explican sus diferentes posiciones y Napoleón dice bueno pues yo esto está complicado que ni para usted ni para usted y aquí en adelante el nuevo rey de España no es ni Carlos ni es Fernando sino que el nuevo rey de España va a ser mi hermano José Bonaparte ante estos quedaron pues absolutamente sorprendidos de la traición que les estaba dando Napoleón que les había permitido les habían le habían permitido pasar en torno de paz hacia Portugal y cuando llega ya Napoleón se toma y se queda con el reino de España y se queda con el reino de España lo que jamás se imaginó lo que jamás se imaginó Napoleón y esta es una escena también lindísima de ver como esta corrida de toros una lámina de la época una lámina de la época que muestra a un toro a un toro invistiendo a Napoleón mientras que los reyes los zares y el papa todos mirando los toros desde la barrera lo que jamás se imaginó Napoleón es que España le iba a costar lo que le costó que a su hermano Pepe José José de Napoleón José de Bonaparte su hermano José era en ese momento rey de Nápoles lo hace venir y antes de que llegue José ya la insurrección en España es inmensa que este famoso cuadro de Goya a los fusilamientos del 3 de mayo que también celebramos ayer un aniversario de 1808 no ha llegado y el pueblo entero se levantó contra el usurpador francés nuestras independencias latinoamericanas vienen desde aquí vienen desde aquí porque los pueblos latinoamericanos no se levantaron en contra de los españoles los pueblos latinoamericanos se levantaron en contra del usurpador francés porque había quitado al español si no hubiéramos tenido esto probablemente nuestro proceso de independencia hubiera tomado un camino diferente o se hubiera demorado un poco más pero esto jamás se lo imaginó aquí le faltó olfato a Napoleón para entender qué era lo que pasaba les voy a robar 15 minutos 15 minutos de su tiempo porque porque no puedo no puedo nos faltan todavía algunos temas voy a ir lo más lo más rápido que puedan en Portugal se empieza a instalar la primera de las fuerzas inglesas recordemos que Portugal era francés Portugal era inglés se instala el duque de Wellington a mandar las tropas y a ir a defender para los españoles para los ingleses esto es una oportunidad extraordinaria de poder entrar a defender y de poder llegar a este territorio y en la medida en que subieran por España pues empezaban a entrar hacia Francia y para ellos era fundamental y van a tener todos estos conflictos porque van a apoyar al pueblo español que arma y entra en una revolución muy grande conflicto que no alcanzaremos a ver en su totalidad aquí porque se nos sale de la órbita pero España le pone un freno muy grande a todo ese proceso de expansión napoleónica y el otro que le hace trampa a Napoleón en el proceso de su bloqueo es el Papa que el Papa no está de acuerdo con el tema y el Papa no está ayudando no está colaborando el Papa recordemos que los estados pontificios eran un país como cualquier otro importaba exportaba tenía comercio internacional tenía tierras tenía otra clase pues Napoleón no tiene ningún problema en ir al mismo Papa que lo había ido a presenciar en su coronación y arrestarlo y se lo lleva a Fontenebló y lo tiene preso en Fontenebló y lo deja allá arrestado por no cumplir o sea ya Napoleón se había salido ya se había salido de la ropa ya estaba actuando de otra manera completamente diferente no le faltaba sino uno que es cuando empieza a tener conocimiento de que de que los rusos de que los rusos tampoco le están cumpliendo y él dice eso si yo ya me tengo que ir directamente hacia allá y ese si yo si el tema de que los rusos no me estén cumpliendo ya si me toca ir directamente y enfrentarme con Alejandro camino hacia Rusia tiene la primera la otra batalla con los austriacos que es la batalla de Bagram en 1809 y se sienta con la batalla de Bagram después de la batalla con el emperador creo que no mencioné que ya Napoleón había disuelto el sacro imperio romano entonces ya Francisco ya no era Francisco II sino solamente Francisco I de Austria va a disolver el sacro imperio romano y le va a decir a Francisco II lo mismo que le dijo a Alejandro I dijo mira a mí me gustaría usted tiene una hija yo quisiera casarme con su hija y el zar no tuvo ninguna alternativa el zar no tuvo ninguna alternativa de entregarle a su hija María Luisa en matrimonio es la hija del emperador y no hay nada ninguna alternativa Napoleón va a llegar a París se va a reunir con Josefina le va a contar a Josefina Josefina lloró lloró pero Josefina lo entendió Josefina lo entendió y entendió que ella dos cosas que no le podía dar su juego estratégico en unas alianzas políticas y no le podía dar tampoco un hijo porque no pudo darle un hijo porque no pudo darle un hijo entonces esta es la Europa en 1812 cuando Napoleón va a empezar a arrancar en su gran campaña que no vamos a alcanzar a ver que no vamos a alcanzar a ver en detalle me refiero entonces aquí tenemos el imperio francés que es todo esto aquí está esta parte que la anexaron ellos que era la República Batava que era toda la parte de Holanda toda esta parte que era la parte digamos de Croacia que era la parte que se conocía como Iliria los estados papales que ya los había tomado los pontificios que los había tomado y aquí tenemos fuertes contrincantes Austria Prusia y Rusia que es ahí donde nos vamos a ir en este momento Napoleón se va a ir hacia allá la campaña de Rusia y se va a meter a Rusia contra lo que le dice todo el mundo porque de aquí en adelante Napoleón ya no oye a nadie Napoleón no oye a nadie y todo el mundo le dice en Francia le dice no se meta allá no se meta allá es una campaña muy larga muy costosa usted no conoce el terreno usted no conoce el clima y Napoleón no hubo nada que hacer Napoleón conforma el ejército más grande que se haya conformado hasta ese momento 600 mil hombres 600 mil hombres y Napoleón arranca en una campaña contra Rusia y se mete a Rusia en un gran error porque es que uno no puede ir a tratar de conseguir un socio quemándole la casa y eso no tiene ninguna lógica y era lo que quería hacer Napoleón en este momento convencer a Alejandro que él era su aliado y por cuenta de eso le destruye todo los rusos conocen el terreno y se la van a jugar mucho mejor y le van a hacer una campaña que en vez de enfrentar a Napoleón se van a ocurrir en la medida en que Napoleón avanza los rusos se van corriendo se van corriendo se van corriendo de tal manera que nunca lo van a encontrar nunca los van a encontrar y le van quemando todo una política de tierra arrasada los rusos van quemando todo su territorio de tal manera que Napoleón no encuentra absolutamente nada cuando Napoleón entra a Moscú como vemos en esta lámina aquí Moscú está en llamas y no hay emperador no hay nada no hay comida no hay absolutamente nada Napoleón se va a quedar aquí un tiempo está la batalla de Borodino Napoleón se empieza aquí hasta que finalmente su ejército no tiene que comer la gente se está muriendo y en octubre peor error del mundo en octubre toma la decisión de regresar y es la famosa regreso de Napoleón hacia París en 1813 al año siguiente y el invierno y el general invierno como se conoce dijo que el ejército de Napoleón que se había llevado 600 mil hombres termina con solo 100 mil hombres es decir Napoleón perdió 500 mil hombres en esta batalla en esta batalla este es este para Napoleón es el desastre militar más grande entonces todos los que aducen que Napoleón era un genio militar un genio militar no hace una cosa de estas este fue un error que su gloria su gloria fue el que lo llevó a tomar esa decisión en que él no pensó en las en las en las consecuencias de largo plazo de poder perder una guerra de estas regresa Napoleón no tiene sin un solo aliado en ese momento que es Sajonia no tiene sin un solo aliado y regresa a Dresden y en Dresden tiene la famosa reunión en que todos sus militares y este es Metternich el canciller austriaco que Metternich había sido embajador en París amante de las hermanas de una de las hermanas de Napoleón conocía divinamente a Napoleón y el que le dice hagamos la paz hagamos la paz paremos no más no más no más Napoleón no acepta Napoleón no acepta y Napoleón quiere seguir peleando y Napoleón quiere seguir peleando y en esta famosa lámina es la pataleta que tiene Napoleón que le bota su sombrero a los pies de Metternich y le dice son mis términos y no los suyos los términos de Metternich era respetemos las fronteras que hay en 1797 y dejemos de hacer la guerra no más y es lo mismo que le piden todos los franceses y todos los militares franceses a Napoleón y Napoleón no está de acuerdo con el tema Napoleón no está de acuerdo y dice vamos a la guerra y entonces los austriacos dicen vamos a la guerra y la declaración de guerra la firman los austriacos y después Napoleón se echa para atrás llama Metternich y le dice más bien pensemos en hacer la paz y Metternich le dice demasiado tarde amigo nos vamos a la guerra nos vamos a la guerra y esas tres últimas batallas de Napoleón que es una batalla de Dresden en agosto de 1813 que la gana Napoleón la gana Napoleón y fue un gran error que le hubiera ganado Napoleón porque si no aquí hubiéramos terminado y nos y nos y nos hubiéramos evitado una gran cantidad de cosas que vamos a tener aquí en adelante esa batalla de Dresden la gana Napoleón en 1813 214 mil hombres tenían los aliados y 135 mil los franceses Napoleón estaba restiado y con todo y eso la gana Napoleón Napoleón gana es la batalla de Dresden en agosto de 1813 y eso es lo que le va a llevar a la siguiente batalla que es tal vez la batalla más famosa que hay ahí después de la guerra que es la batalla de Leipzig la batalla de las naciones que es en octubre de 1813 cuando Napoleón lo masacra Napoleón lo masacran aquí y Napoleón sale huyendo hacia París llega a París Alejandro primero viene detrás y vienen todas las tropas detrás y todo el mundo llega detrás de Napoleón detrás de Napoleón a coger preso a Napoleón arrestar a Napoleón y llegan a Alejandro y Alejandro muestra la integridad de un zar muestra la integridad de un zar y muestra una serie de aspectos que se desconocían en el carácter de ese zar Alejandro primero y el zar Alejandro primero toma la decisión en ese momento de en vez de arrestar a Napoleón decirle si usted abdica en este momento le vamos a conseguir un sitio usted lo que quiere es reinar usted lo que quiere es gobernar le vamos a conseguir un sitio donde usted pueda gobernar donde pueda reinar y usted se va para allá y nos olvidamos de usted y usted se olvida de nosotros Napoleón no quería no quería no quería y finalmente toma la decisión de abdicar en 1814 el tratado de Fontainebleau abdica se despide de sus tropas en una muy emotiva despedida se despide abraza su bandera se despide de sus franceses y se va para la isla de Elba que era la isla una isla italiana y en esa isla de Elba Napoleón va a hacer lo que sabe hacer en nueve meses estuvo Napoleón en la isla de Elba exilado nueve meses perdón no exilado estuvo era el rey de Elba era el rey y Napoleón se dedica durante esos nueve meses y va a modernizar la isla y le va a poner carreteras y le va a poner acueductos y le va a poner colegios universidades creo que hasta internet le puso hizo de todo Napoleón en ese momento en la isla de Elba es increíble la capacidad que tenía Napoleón no podía quedarse quieto y se queda en la isla de Elba haciendo todas estas relicuas a los nueve meses ya la isla de Elba tenía de todo y cuando le empiezan a llegar noticias de que el rey Luis XVIII lo habían puesto en reemplazo de él porque qué mejor alternativa que regresar a la monarquía eso era lo que había funcionado en Inglaterra había hecho lo mismo después de un intento republicano pues hagamos lo mismo regresemos a la monarquía ponen a Luis XVIII y Luis XVIII no pudo aprovechar su momento de gloria Luis XVIII no pudo aprovechar su momento de gloria y Napoleón cuando se entera de todo eso de que Luis XVIII estaba haciendo un desastre y que al mismo tiempo se entera Napoleón de que hay un congreso en Viena liderado nada más y nada menos que por sus dos amigos Metternich y Tallerán en que están decidiendo cómo repartirse y dejar las fronteras en lo que estaba Napoleón dice esto si ya es demasiado para mí yo aquí no tengo más oficio yo estoy viendo que Francia es un desastre yo estoy viendo que Europa es un desastre yo más bien me monto en un barco y me vuelvo y Napoleón se escapa de la isla de Elba en marzo de 1815 y Napoleón se regresa a la carrera y llega a París y hay varias escenas donde él llegando bajándose del barco se enfrenta se encuentra con las tropas francesas y las tropas francesas y Napoleón les dice yo soy su emperador ustedes quieren matar a su emperador y la gente sale diciéndole bienvenido venga el libertador venga el emperador venga el emperador y lo reclaman lo reclaman como su emperador el rey Luis XVIII se vuela se va para Bruselas se va para Bruselas y se escapa se escapa el rey Luis para Bruselas o para Inglaterra no me acuerdo creo que para Bruselas y después para Inglaterra el rey Luis XVIII después va a volver naturalmente después va a volver y Napoleón tiene 100 días y esto es lo que se llama el periodo de los 100 días que fueron 137 días pero se lo pone se llama siempre el periodo de los 100 días en que Napoleón llega a París y vuelve a ir a esta vez y llama a Fouché que había sido su ministro de la policía y a quien le pareció un desastre y vuelve y lo llama de ser ministro de la policía y arma un gobierno y arma un gobierno y empieza a hacer lo que él sabe hacer gobernar y empieza a gobernar y él les promete en ese momento a toda Europa y a los que están sentados en el Congreso de Viena y les dice yo les prometo que me voy a quedar aquí juicioso y que no me voy a mover de acá y yo sí creo que él fue auténtico y genuino en esa en esa petición pero ya estaba reunido en el Congreso de Viena Italia e Irán comete el gran error de lograr que toda Europa lo considere a él un proscrito que lo considere a él un outlaw lo considere proscrito y entonces se van a dar a la persecución de ese criminal y entonces Napoleón dice pues yo sí les ofrecí la paz pero ustedes no quieren entonces pues no hay nada que hacer Napoleón arma su ejército Napoleón arma su ejército y sale en búsqueda de los que ya vienen a buscarlo a él porque dice yo prefiero en este momento tener un ejército inglés que está por un lado y los prusianos por otro lado y antes de que se me junten yo los acabo por aparte porque si se me juntan me acaban a mí y es efectivamente lo que hace Napoleón sale en camino hacia Bélgica donde se va a encontrar con el primer ejército los ingleses y los derrota los derrota porque la batalla de Waterloo son varios días y la batalla de Waterloo la primera parte la va ganando Napoleón y afortunadamente para los ingleses van llegando los de Prusia vienen llegando a Prusia Bruchner viene llegando y ahí sí ya se juntan lo que queda de los ingleses con los otros y derrotan a Napoleón derrotan a Napoleón en 1815 la batalla de Waterloo Napoleón sale huyendo hacia París se refugia en París él cree que en ese momento él cree que en ese momento él va a tener toda la capacidad de poder decir que simplemente se retira y que lo dejen y que él no quiere hacer nada más empieza a hacer planes con su hermano José de irse a Estados Unidos y si quieren ir a Estados Unidos José le dice listo yo me voy José arranca y se va para New Jersey y se va a instalar en New Jersey a esperar a que Napoleón lo lleven y él va a buscar cómo hacer para que Napoleón llegue a New Jersey y establecerse en Estados Unidos y quería dedicarse a la jardinería en Estados Unidos y a escribir sus memorias no quería hacer nada más los ingleses dieron no vamos a cometer este error jamás jamás vamos a cometer este error y le parquean un barco en Francia y dicen hasta que este señor no se monte en este barco y sea nuestro prisionero nosotros no vamos a terminar y no tienen más remedio el ejército francés convence a Napoleón de que no va a tener más alternativa y Napoleón sube a bordo del barco el velero Fon el velero Fon y Napoleón dicen en ese momento que lo van a llevar al exilio en Inglaterra y el gobierno inglés le promete a Napoleón que le va a garantizar su vida su integridad y que le va a dar exilio en Inglaterra no le dijo dónde en Inglaterra y Napoleón cree que va a instalarse en una casa en Londres con chimenea con toda la serie de cosas escribir su memoria y cuando llega a Plymouth el barco lo van a bajar a otro barco y le dicen hasta aquí llega usted aquí lo vamos a llevar a la isla de Santa Elena y Napoleón no tiene alternativa diferente a subirse en el barco encerrarse en su camarote y saber que no podía protestar ni poder hacer absolutamente nada más 1815 y Napoleón va a llegar a la isla de Santa Elena y ahí es donde iniciamos nuestro cuento y ahí terminamos la historia de Napoleón Buenaparte ¿qué nos queda de conclusiones de Napoleón de lo que hemos visto? tal vez aquí nos quedan dos cuadros más de David de Jacques-Louis David los otros dos cuadros famosos de David el que está a la derecha que es Napoleón cruzando los Alpes que después se supo que Napoleón no había cruzado los Alpes de esa manera sino que la había cruzado creo que va a ir lloviendo y que él se había escondido de todo el agua en fin pero Napoleón era el gran propagandista de estas cosas el debate que hay hoy en Francia hoy es el debate en Francia en este momento ¿fue Napoleón una persona para celebrar? ¿es una persona para conmemorar en la mitad? ¿o es una persona para condenar? Napoleón tiene todos estos elementos hace 100 años hace 100 años París celebró la grandeza de Napoleón con una serie de actos enormes en los multitudinarios en 1840 el regreso de Napoleón de las cenizas de Napoleón fue todo un evento porque era el hombre que representaba la grandeza de lo que había sido Francia hemos madurado hemos cambiado no sé pero hoy en día Francia no quiere celebrar a Napoleón hoy el mundo está pasando agachado la celebración del centenario de la muerte de Napoleón ¿fue un modernizador? sí yo sí creo que fue un modernizador ¿fue un hombre ilustrado? no no creo que fuera un hombre ilustrado me refiero a un hombre de realmente convencido de la ilustración pero sí estoy convencido de que por cuenta de haber utilizado la ilustración tuvo la capacidad de haber hecho unas reformas importantes en Europa ¿qué quedó después de eso? quedaron algunas cosas el Banco de Francia el sistema educativo el código napoleónico una cantidad de cosas que quedaron pero como siempre a Luis XIV le pasó lo mismo cada vez que había unas grandes guerras y grandes batallas Francia se expandía llegaba a un tratado y volvíamos a quedar en las mismas fronteras iniciales Alsacia sin Alsacia con Lorena sí Lorena con pero básicamente eran las mismas fronteras de Francia que no cambiaban que no cambiaban ni con Luis XIV ni con Napoleón en todo caso los franceses celebran siempre es la grandeza de que hubo un francés muy grande que los llevó a ese sitio y que después retrocedió pero que los llevó a ese sitio y esa es un poco como la conclusión que tiene uno en el día de hoy con los 200 años y probablemente dentro de 100 años no estaremos aquí pero en 100 años tendremos una visión diferente para celebrar el tricentenario de la muerte de Napoleón muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy los que estamos en Nueva York los que seguimos con las conferencias de Nueva York mañana creo que tuve un error y mandé unas cancelaciones de una clase adicional de Nueva York pero mañana nos vemos en Nueva York a las 10 de la mañana muchas gracias y feliz bicentenario de Napoleón y feliz bicentenario de Nueva York y feliz bicentenario de Nueva York y feliz bicentenario de Nueva York y feliz bicentenario y feliz bicentenario y feliz bicentenario de Nueva York y feliz bicentenario de Nueva York